Es evidente un documental extensible, pues a la profesora que está sufriendo con la guerra de vulneración. Gracias. Gracias, ciudadanos. Esquerra Unida. Bien, pues procedemos a la votación de este primer acta, la número 11, barra 2022, de la sesión de 6 de octubre. ¿Votos a favor? Aprobada queda por unanimidad. Pasamos a la segunda de las actas, la número 12, barra 2022, que corresponde a la sesión de 3 de noviembre. ¿Algo que comentar? Nada. Al igual que la anterior, la aprobaremos. Bien, pues procedemos en este caso a la votación de esta segunda de las actas, la número 12, barra 2022, de 3 de noviembre. ¿Votos a favor? Queda aprobada igualmente por unanimidad. Pasamos al segundo punto del orden del día, punto este que se había presentado una enmienda por parte de Esquerra Unida Seguín Endamán. Hay que… Salvo que quieras comentar algo, Guzmán. Sí, bueno, el problema de presentar la enmienda con tan poco tiempo es que no ha habido tiempo luego de tratarla. Hemos estado hablando y procede a retirar la enmienda. Luego, en el punto, comento por qué. O bueno, si queréis, lo comento ya. El tema es que aquí añadíamos la exención de tasas, igual que en otra anterior. Pero, al comprobar con la Administración cómo funciona este tipo de convocatoria, resultaría contraproducente porque prácticamente la totalidad de quienes se presentan son desempleados. Con que se presente uno hay que convocar el tribunal. Por tanto, lo que estaríamos es haciendo un gasto de dinero ridículo en esto. Luego, en el siguiente punto hablamos, pero la cuestión sería tratar de revisar la ordenanza de cara al futuro para que no se dé esa situación. De acuerdo. Gracias. Bien, pues entendemos que en este caso se retira esa enmienda que había propuesto inicialmente Esquerra Unida y Seguimendaban. Por tanto, vamos a la explicación de este punto. La ordenanza fiscal reguladora de la tasa para participar en las pruebas selectivas para la obtención de la capacitación profesional para desarrollar la actividad de taxi en guardamás de seguros y la aprobación inicial sí procede. Bien, pues comentar que el hecho que traemos a pleno es aprobar una tasa por un importe de 35 euros para que todas aquellas personas que soliciten esta prueba, pues al menos que ahora mismo es gratuita, al menos tengan que comprometerse a presentarse al examen. Se han dado causísticas y tenemos aquí los datos que han sido ya 14 las pruebas que se han realizado en esta legislatura, siete en este año 2022. Son pruebas que se convocan, digámoslo así, a petición del usuario y en numerosas de estas pruebas se ha dado la circunstancia que los usuarios, al no tener ningún tipo de tasa, pues ni siquiera se han presentado y el tribunal ha tenido que suspender la sesión teniendo el ayuntamiento que soportar los gastos de constitución de ese tribunal y las dietas propias. Por tanto, el hecho de imponer una tasa a esta prueba viene nada también por dar una seguridad a que la prueba se realice en base a ese compromiso que adopte, en este caso, el proponente para participar en la prueba selectiva. ¿Tiene la palabra el Grupo Popular? Sí, nosotros en este caso estamos conformes. La cantidad tampoco significa una cantidad muy desorbitada y no nos parece mal que se apliquen estas tasas para esas convocatorias. Por lo que, a la enmienda que presenta el concejal Guzmán, pues si aunque la haya retirado, se podía tener en cuenta que los desempleados estuvieran exentos de pagar esta tasa. Y nada más, por lo demás, estamos conformes. Gracias. Jesús, tiene la palabra Sara Ciudadanos. Sí, nada, también conforme es una tasa razonable que hace que si pagas, lógicamente te presente. Gracias. Gracias, Sara. Tiene la palabra Guzmán Escarruida. Sí, bien, como estaba comentando antes, si el problema es que el primer punto es que Sota demanda y arribemos a ese tipo de cuestiones, encara que siguen 35 euros, no cobrimos el total, igual el que podríamos es votar a favor de eso y después el compromiso de revisar esta ordenanza, el primer punto en este caso. Tres más, gracias. Sí, como hemos hablado anteriormente, Guzmán, podemos darle una vuelta a lo publicado y corregir los errores que una vez ya puesta en marcha y funcionando esa ordenanza te das cuenta de algunas lagunas que se podían pulir en esa ordenanza. A pesar de la circunstancia de que, además, somos de los pocos municipios que hace este tipo de pruebas, teniendo en cuenta que es una prueba única y exclusivamente con carácter local, lo que para que sí es cierto que nos hemos dado cuenta que hay ayuntamientos que sí admiten esta capacitación que se hace en Guardamar para validar ese servicio, por ejemplo, en locales como Rojales, Santa Paula o San Fulgencio, que son las que habitualmente también nos nutren con ciudadanos de estas localidades, que luego sus municipios validan esa prueba que se ha hecho en Guardamar. Por tanto, era una manera también de protegernos en ese sentido, de decir, venimos, hacemos la prueba, pero al menos esa parte del tribunal queda cubierta. Por tanto, vamos a proceder a la votación de este segundo punto. Adelante, Ana. Toma tu tiempo. Bien, pues vamos a proceder, como decía, a la votación de este segundo punto, la ordenanza fiscal reguladora de la tasa para participar en las pruebas selectivas para la obtención de la capacitación profesional para desarrollar la actividad de taxi en Guardamar del Segura. ¿Votos a favor? Queda, por tanto, aprobada por unanimidad. Pasamos al tercer punto del orden del día. En este caso, hablamos de la prórroga del contrato de gestión y explotación del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado. Y su aprobación, si procede, tiene la palabra José María Hernández. Gracias, señor alcalde. El 22 de junio del 2022, la empresa concesionaria del contrato para la gestión y explotación del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado presenta una solicitud ante el ayuntamiento de renovación del contrato que estaba previsto que expirara el día 30 de diciembre del 2025. Ante esta solicitud, el ayuntamiento tiene que responder, lógicamente, y se solicitan informes tanto al Departamento Jurídico como al Departamento Técnico y nos informan de que la prórroga del contrato, al ser un contrato que se hizo con anterioridad a la ley en vigor, se sujeta por la ley del 2017, y al ser un contrato anterior, permite esta prórroga, según se especifica en el pliego, con prórrogas de cinco años y con un tiempo máximo de prórroga de 50 años. Por lo cual, el equipo de Gobierno valora que el servicio con Hidraco es un servicio adecuado, es un servicio correcto, que atiende a las necesidades de la ciudadanía, que el servicio de alcantarillado se presta adecuadamente, y basando en una necesidad de adaptar las redes de saneamiento al Real Decreto 140-2003 y también de unas actualizaciones que establece la Orden Ministerial 155-2020 relativa a la vida útil de los contadores, el equipo de Gobierno propone al Pleno la prórroga por cinco años de este contrato de suministro y gestión de alcantarillado y agua potable. Por lo cual, la parte dispositiva quedaría aprobar la prórroga del contrato para la gestión y explotación del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado entre el Ayuntamiento de Guardamar y Aguajes Levante sea por un plazo de cinco años, más a contar desde el 30 de diciembre del 2025, todo ello en debida aplicación de las previsiones contenidas en la cláusula 2 del referido contrato y en las previsiones legales analizadas en el informe de secretaría. Segundo, comunicar el presente acuerdo al Departamento de Contratación para su publicación en el perfil del contratante, plataforma de contratación del Estado y portal de transparencia. Y tercero, comunicar el presente acuerdo de la intervención municipal a efectos de su conocimiento para la adopción de medidas oportunas. Nada más, señor alcalde. ¿Tiene la palabra al Grupo Popular? Sí. En comisión informativa preguntamos al respecto y no nos quedó nada claro, porque no contestaron, al motivo por el cual, con una antelación tan desmesurada, se procede a la prórroga de este contrato. Estamos hablando del penúltimo día del 2025, prácticamente. La prórroga empezaría en el 2026 y nos iríamos al 31. ¿Cómo es posible que en este caso, con una desmesurada antelación, aun siendo legal, pero no nos parece oportuna de todo punto? Sin embargo, en otras concesiones, a menos de un año, es cuando se pone en marcha el procedimiento para realizar la prórroga. Y tampoco nos dieron ninguna razón ni qué ventaja obtendría el ayuntamiento con esa prórroga. Y yo no sé, muchas veces escudan ustedes en los funcionarios públicos, su trabajo, y aquí tengo yo el informe técnico. O una de dos o no se lo ha leído o pasa por el arco del triunfo, porque no le hacen caso. No le hacen caso al informe técnico. Y fíjese qué dice textualmente. En mayo del 2013 se emitió informe, visto que había finalizado el plazo de adaptación y que no constaba planificación con horizonte temporal para la finalización de la adaptación de la normativa que usted ha mencionado. En 2013, de 2005 al 2013. Y se propuso, por los técnicos municipales, que se requeriera a la concesionaria informe sobre el nivel de cumplimiento y adaptación del proyecto. Y plazo de finalización de ese proyecto. Estamos hablando del 2013. A raíz del requerimiento, la concesionaria vuelve a emitir un informe, pero no da plazo ni da… O sea, ya en 2013 ya se incumplió este contrato. Posteriormente también se hace mención a las necesidades del contrato. Y, claro, causa sorpresa, porque, claro, es que lo que arguye la empresa para la prórroga es una adaptación al contrato que debe hacerla ya de por sí, porque está cobrando ese canon. Debe hacerla antes de octubre del 25, con lo cual le da plazo suficiente antes de diciembre del 25, que es cuando expira este plazo. Luego también da cuenta este informe que el nivel de cumplimiento no llega al 4% anual de lo que establece el contrato. Luego, no sé por qué a esta empresa no se le exige lo que a otra. Por lo tanto, como nos ofrece muchas dudas, claro, usted sí quiere despejar o si quiere desacreditar este informe o lo que quiere usted menester, pero no nos ofrece ningún argumento para poder votar a favor de esta prórroga de concesión. Y luego, otra cuestión es que está usted hurtando a la próxima corporación la capacidad de decidir sobre esto. Sea cual fuere la corporación, puede ser el partido que fuere, está hurtándole esa capacidad de decidir que tendrían con suficiente antelación y podrían proponer mejoras sustanciales para nuestro pueblo. Ustedes se la cargan esa capacidad de decidir a la siguiente corporación y la trasladan a 2031. Por lo tanto, como ya le he dicho, no hay ningún argumento en que podamos apoyarnos para votar a favor de esta prórroga. Gálaga Vicente, tiene la palabra Sara Ciudadanos. Sí, yo, como comenté en la comisión, voy a votar a favor de la prórroga. Gracias, Aram. Guzmán Escaromida. Sí, bueno, no tenemos problema en que si la situación actual del consistorio y la plantilla consideran que es la única vía disponible que la empresa que tiene adjudicado el contrato de agua y alcantarillado continúe con su labor. En comisión informativa comentábamos que nos parecía sorprendente, como comentaba Vicente, que esta petición se reciba tres años antes. Entendemos que se debe dar una respuesta, eso está claro, y por tanto tiene que venir a pleno, no tiene más. El secretario tuvo a bien destacar que existe un mínimo, pero no un máximo en el plazo para solicitarla. Lo que nos parece curioso es que esto entiendemos que podría llevarnos a la situación de que, en su caso, si se concede esta prórroga, se podría producir una vez concedida una próxima solicitud de prórroga de 2030 a 2035 y así sucesivamente hasta que se acabe el plazo. Más que nada porque lo que comentaba Vicente del porcentaje de cumplimiento, según la empresa, dice que va a estar haciendo un 3,88% aproximadamente anual hasta que consiga llegar al 100% de cumplimiento, o sea que es un incremental, no es que no cumpla el contrato más que un 4% al año, y esto le daba creo que hasta 2.030 y tantos, o sea que, aun así, no iba a tener tiempo suficiente, por tanto, la siguiente prórroga también sería necesaria para poder cumplir con ello. Entendemos que podríamos dar una negativa ahora mismo emplazando a la empresa, volver a presentarla más cerca de su término, no debería haber problema en ello. Y, bueno, en esto coincidimos, aunque yo no utilice la palabra hurtar, en que sí es cierto que el próximo Gobierno, que estaría dentro de su capacidad de decisión, podría plantear una nueva licitación que estuviese, por ejemplo, si lo consideras así, más adaptada a la actualidad de Guardamar. Desde Esquerra Unida venimos un tiempo también rogando que se plantee un estudio a medio o largo plazo que contemple todas las alternativas posibles a la gestión de agua y alcantarillado en nuestro municipio, incluyendo también la posibilidad de licitar el contrato de nuevo o la gestión directa total o parcial de los servicios. Una vez tengamos ese estudio, podríamos tomar decisiones con más criterio y negociar con la empresa y con tiempo suficiente su salida o continuidad. Mientras tanto, nos abstendremos. Gracias. Gracias, Gumbán. José María. Vale. Yo entiendo, señor Vicente, que usted no ha gobernado y no sabe muy bien cómo funciona la Administración, pero su compañero sí y dentro de su grupo político tiene gente que ha gobernado. Entonces, las cosas que usted está diciendo yo pienso que son fruto del desconocimiento, no creo que sea fruto de la mala intención. Ahora me explico por qué. El órgano que tiene potestad para resolver la solicitud es única y exclusivamente este pleno, ¿de acuerdo? Porque fue este pleno el que autorizó la concesión y autorizó el contrato. Con lo cual, ante una solicitud de esta entidad, el pleno tiene que posicionarse y tiene que responder. No se puede responder, como ha dicho el señor Gumbán, no, pero ahora no, pero dentro de un tiempo sí. No, la respuesta de este pleno es a favor o en contra. Si este pleno acuerda en este momento y tiene la obligación de responder como acto administrativo ante una solicitud de una empresa, igual que tenemos la obligación de responder a cualquier solicitud que entre al ayuntamiento, el ayuntamiento tiene su obligación de responder. Con lo cual, tenemos dos opciones, o responder que sí o responder que no. Pero tenemos que responder. Con lo cual, este órgano, el pleno, en el que usted está representado, tiene que tomar esa decisión, ¿de acuerdo? Segundo, habla usted de actualización de la red de agua potable a Real Decreto. Su compañero de mesa, de bancada, fue concejal en la anterior legislatura, concretamente cuando usted dice que se incumplió el contrato. ¿De acuerdo? El Real Decreto no es nuevo. Ustedes han estado gobernando. ¿Vale? Con lo cual, ve a ver qué responsabilidad tiene, porque cuatro años de gobierno para ejecutar unas actuaciones que exige un Real Decreto da para mucho. Y le voy a explicar por qué. Y disculpo a su compañero, porque la situación a la cual se vio ese encontro es la misma que nos encontramos nosotros. Esta renovación se hace en base a un canon que se estableció en el contrato anual. Y en base a ese canon anual se van modificando y se van actualizando las redes de agua potable. Con lo cual, tenemos una limitación, la limitación que vino dada en el contrato cuando se concedió. Segunda cosa que yo pienso que es fruto de la ignorancia y no de la malintención. Lo preguntó usted la comisión informativa y lo ha vuelto a preguntar en pleno. ¿Vale? ¿Qué ventajas y qué beneficios ha obtenido el ayuntamiento? Vamos a ver. Está usted haciendo la política de antiguamente del trapicheo y de las negociaciones. Sí, déjeme explicarme. Si usted se leía a la ley de contratos a la cual estamos sujetos, sabría que en su momento se firmaron unos acuerdos y no se puede modificar un contrato. ¿Vale? Los acuerdos que se adoptaron en ese momento por este pleno fueron un fondo de renovación de alcantarillado, un fondo de renovación de agua potable, un fondo de actualización al Real Decreto, un canon de alcantarillado y unas mejoras que se acordaron en la licitación. Lo que usted está pidiendo ahora es algo ilegal. Es algo ilegal. No, las mejoras y qué ventajas hemos obtenido de esta firma, de esta renovación, eso es ilegal. Me imagino que será usted ignorante en este tema, pero asesórese. Es una actuación ilegal. No se puede pasar por encima de la ley de contratos. Y no se puede pasar por encima de un contrato preestablecido. Si usted quiere votar, abstenerse, votar en contra, tiene usted libertad de abstenerse. ¿Vale? Faltaría más. ¿Vale? Pero se está usted absteniendo en base a la ignorancia. Nada más, señor alcalde. Gracias, José María. ¿Alguna cosa más que comentar? Sí, yo lo que quisiera decir es que no se ha referido en ningún momento a este informe que dice explícitamente y claramente que no es necesario esa prórroga para el cumplimiento de ese decreto. O sea, ese argumento es una mera... no es una causa por la que poder prorrogar, sí o no. Y si usted tiene el deber de pronunciarse por lo de la empresa, es que es así, porque ya les ha pasado en otra ocasión con lo del parking, que no se ha pronunciado, y ha venido el silencio administrativo en contra. Claro que tienen el deber, pero pueden abstenerse o pueden negarse y dejarlo para el siguiente año y decidir en base y decidir en base a las circunstancias del año venidero. Y las ventajas a que me refiero son ventajas en materia de infraestructuras y obras, no trapicheo, que a usted a lo mejor la subconciencia le vienen trapicheos. Yo efectivamente aquí... Yo no me refiero a una ventaja de un trapicheo. Tú firmas un contrato como con la telefónica, tienes una ventaja, me das más líneas móviles por el mismo precio, eso es negociar una ventaja. Negociar... Usted está representando al ayuntamiento y tiene el deber de mejorar, por ejemplo, el servicio de agua potable al cantarillado, suscribiendo un contrato que dé más y mejor servicio. Eso es lo que debe de hacer y es lo que debe defender. Y prorrogando este contrato con tanta entelación, no han dicho ustedes por qué, porque ese cumplimiento no es un argumento, porque aquí lo dice. El cumplimiento se debe de hacer en octubre, en octubre del 25. Así que, si quiere usted rebatir este informe técnico, hágalo, hágalo, porque estamos... Muchas personas querrán escucharle por qué se hace esta prórroga. Gracias, Vicente. Segundo turno, Sara, ¿no? Guzmán, segundo turno. Sí, me gustaría solo que se aclarara si es así, porque tenía entendido que mientras dura el contrato es posible realizar una solicitud incluso aunque se haya rechazado una anterior. Quiero decir, si rechazásemos esta solicitud a día de hoy, el año siguiente podría realizar otra solicitud o antes de que expile el contrato. Si no es así, bueno, pues nada más. Lo único que cabría entonces, Vicente, sería un nuevo contrato para conseguir bonificaciones y demás, que es lo que pasa con las telefónicas. Pides un nuevo contrato y ya negocias a partir de ahí. Bueno, lamento el malentendido en este caso. Pensábamos que funcionaba así y, no obstante, nos abstendremos igualmente. Gracias. Gracias. José María, ¿querías cerrar turno? Vamos a ver. Si este pleno toma el acuerdo de no renovar el contrato, ese acuerdo es firme, con lo cual no se puede revocar. Segundo, vuelvo a pensar que hablo usted de la ignorancia. Vuelvo a hablar de trapicheo. Vamos a ver. Un contrato… No, no. Vicente, no tiene otra palabra, por favor. Un contrato se firma y se firma con unas condiciones. La modificación de un contrato tiene que pasar, en este caso, por un procedimiento de licitación y usted se está saltando del procedimiento de licitación a la torera. Vuelve a hablar, habla usted desde la ignorancia. Con lo cual, yo le aconsejo que la ignorancia es atrevida. Se asesore usted un poco antes de hablar. Busque usted a un compañero que se ponga un poco de tema jurídico y le explique cómo funciona la ley de contratos. La modificación de un contrato, el establecimiento de unas mejoras, ¿vale? Eso no se puede hacer si no se hace un procedimiento de licitación. Nada más, señor alcalde. Gracias, José María. Bien, pues, después de haber escuchado las diferentes propuestas, vamos a votar este tercer punto, que es la prórroga del contrato de gestión y explotación del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado y su aprobación si procede. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Bien, queda aprobado este tercer punto con las ascensiones de Esquerra Unida seguida en daván y con los dos votos del Grupo Popular. Pasamos al cuarto punto, denominación del Auditorio Municipal Orquesta Gumar y su aprobación si procede. Bien, lo que traemos a pleno en este caso es la denominación del auditorio ubicado en el interior del Parque Reina Sofía dedicado en este caso o se pretende dedicar en este caso a la Orquesta Gumar. La Orquesta Gumar fue pionera en nuestra ciudad en los años 50 y 60 un grupo de músicos de la localidad vinculados a la agrupación musical de Guardamar del momento pues decidieron formar este grupo que aparte de amenizar las veladas en nuestra ciudad también tuvo la oportunidad de llevar esa música a diferentes provincias del entorno Murcia, Jaén también en Granada y se convirtieron un poco en los pioneros. Posteriormente vinieron otros grupos también a completar ese rico panorama musical que tiene nuestra ciudad. La iniciativa surge a raíz de un grupo de familiares de todavía dos de los componentes de esta orquesta que siguen con vida y para honrar homenaje a esta orquesta y evidentemente hacerlo extensible al resto de orquestas y grupos musicales que posteriormente le siguieron en el tiempo se trae a pleno la opción de realizar esa nomenclatura de Orquesta Gumar además ese nombre que también sale del nombre de nuestra ciudad y que pasearon por la década de los 50 y 60 por diferentes rincones de la provincia y de los entornos próximos. Por tanto, lo que se trae a pleno es decir primero aprobar la denominación del auditorio Orquesta Gumar al auditorio de Twitter de Municipal que se encuentra ubicado en el Parque Reino de Sofía e instalar en el citado auditorio una placa conmemorativa con el nombre de la orquesta Gumar así como de otras individuales del resto de los grupos musicales que le siguieron en el tiempo por tanto también se pretende homenajear a otros grupos que como digo también sirvieron de continuidad a esta lanzadera que fue la Orquesta Gumar. ¿Tiene la palabra el Grupo Popular? Sí, pues yo por cuestiones de edad no he llegado a conocer a la Orquesta Gumar me han referido a aquella época que era muy agradable en lo de la pista aquella época yo sí que conocí la Orquesta Costa Blanca creo que se refiere usted a esto que hay una larga tradición musical aquí en Guardamar hay un rico patrimonio musical y es digno de mención que se le haga a estas personas que se le haga el homenaje y y a las demás a las demás orquestas de hecho la Orquesta Costa Blanca no hace muchos años tuvo ocasión aquí en una cávila de hacer una una fiesta remember como se suele decir y y nada votaremos a favor de esta de esta propuesta y estaremos encantados de asistir de asistir a este acto gracias Vicente Sara Ciudadanos sí me parece estupendo que se le haga un homenaje a cualquier orquesta de nuestro municipio así que a favor claro gracias Sara Guzmán Esquerra Unida sí bueno se encanta que el pueblo de Guardamar participe tan en la política municipal como en la segua toponimia el nuestro voto es favorable y a mes a mes se agradaría aprofitar lo que ha sido para insistir en la petición de que estudiem les vías para posibilitar que el pueblo tenga una forma de presentarles sus propostes a plen mes en ya de pasarles por registro y esperar al equipo de gobierno o algún grupo les represente tres meses gracias gracias bien volvemos a votar este cuarto punto la denominación del auditorio municipal como orquesta Gumar y su aprobación si procede votos a favor queda aprobado por unanimidad pasamos al quinto punto solicitud a la Consellería de Educación Cultura y Deporte de la delegación de competencias en materia de infraestructuras educativas para determinar las actuaciones en el IES les dunes y su aprobación si procede bien pues como os contamos ya en comisión informativa este es un expediente que iniciamos en el ayuntamiento en 2019 dio como consecuencia la conclusión de la primera fase primera etapa del plan edifican que sabéis que supuso pues la remodelación construcción de diferentes centros en Guardamar pues se remodelaron los tres centros educativos de infantil y primaria más la escoleta y también algunas actuaciones en el propio IES les dunes y hay una segunda intervención en el IES les dunes que quedó en stand-by porque no había un segundo plan edifican ese segundo plan edifican pues se ha puesto ya en marcha este expediente que estaba pues ahí latente se ha vuelto a reactivar y con la nueva puesta en marcha de ese segundo plan edifican que va a suponer pues otros 700 millones de euros para la mejora de centros educativos pues retomamos y ya la la Consellería nos advirtió mediante escrito que ya podíamos retomar y solicitar esta delegación de competencias para iniciar esa ampliación que en definitiva son unas aulas que vienen a ampliar pues la cobertura educativa del centro de Guardamar tiene la palabra el grupo popular Hola Hola, buenos días Bueno, nosotros vamos a estar y estamos a favor de esta de este traspaso de competencias únicamente nos gustaría porque esta ya es la segunda ampliación que se hace del centro del Instituto de los Túnez nos gustaría saber dónde van a ir construidas esas aulas el asunto de las grietas filtraciones y forjado sanitario pues entendemos que es necesario y con esta medida lo único que hacemos pues es agilizar el proceso pero nos gustaría que nos dijeran esa construcción de aulas donde va implantada ya que ya se hizo una segunda una ampliación ahora una segunda y desconocemos su ubicación Gracias Jesús Tiene la palabra Sara Ciudadanos Sí, pues nada igual que mis compañeros a favor de de tener estas competencias para poder llevar a cabo la ampliación del IES les Dúnes Gracias Gracias Guzmán Escarronida Sí, Reza Fegir votaremos favor Gracias ¿Quiereis comentar alguna cosa? Bueno la ampliación se ha planteado y es donde se va a hacer donde se mandó la memoria constructiva se va a hacer en la segunda planta en la terraza que hay en la segunda planta se hará acceso desde el pasillo de la segunda planta y en esa terraza está prevista la ampliación de tres aulas y un despacho en concreto Gracias Pilar ¿Alguna cosa más? Bien, pues procedemos a votar este quinto punto la solicitud a la Consejería de Educación Cultura y Deporte de Delegación de Compendencias en materia de infraestructuras educativas para determinadas actuaciones en el IES de los Dúnes votos a favor que era por tanto aprobado por unanimidad este quinto punto pasamos al sexto despacho exterior urgente que no se presenta séptimo punto de acción de cuenta de resoluciones de alcaldía y concejalías delegadas en este caso hablamos del 30 de septiembre de 2022 al 24 de noviembre en total 1.079 decretos y acciones de gobierno que ha tenido referenciados en vuestros borradores el Ayuntamiento en pleno queda enterado octavo punto sería la dación de cuenta del informe de la intervención municipal sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la ley 15 barra 2010 de 5 de julio para el pago de las obligaciones de cada entidad local correspondiente al tercer trimestre del 2022 en ese informe del tercer trimestre de 2022 contempla los pagos realizados en el trimestre dentro y fuera del periodo legal de pago y periodo medio de pago así como los intereses de demora pagados en el trimestre y las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre dentro y fuera del periodo de pago legal y periodo medio de pago lo hacen tanto del Ayuntamiento como de las empresas públicas de Beteya y también de Madusa el Ayuntamiento en pleno por tanto queda enterado pasamos al noveno punto que es la dación de cuenta del informe de la intervención municipal sobre el periodo medio de pago global a proveedores correspondiente al tercer trimestre del 2022 es decir que este periodo medio de pago global del tercer trimestre es de 12,60 días por tanto el Ayuntamiento en pleno queda enterado por último de acción de cuenta hablamos del informe de intervención sobre el cumplimiento de objetivos que contempla la ley orgánica 2.012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y su estado de ejecución correspondiente al tercer trimestre del 2022 es decir que por esta intervención se procedió con fecha 25 de octubre de 2022 a la comunicación de los datos de este tercer trimestre es decir que con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la 2.012 la corporación municipal cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y este cumplimiento es meramente informativo ya que como sabéis se suspendió tanto las reglas fiscales del 21 como del 22 el nivel de deuda viva asciende a 1,8 millones de euros por tanto el Ayuntamiento en pleno queda enterado punto número 11 la moción del Grupo Municipal Popular para instar al Ayuntamiento de Guardamar a su adhesión al movimiento címico somos Mediterráneo y su aprobación si procede tiene la palabra el Grupo Popular como sabéis disponéis de 5 minutos para la exposición de la moción gracias bueno esta no es más que una moción de adherirnos al Grupo Cívico de Somos Mediterráneo la adhesión del Ayuntamiento la moción es un poco extensa si el señor alcalde ya me ha perdido tengo 5 minutos pero creo que el tema requiere de más de más tiempo si es a su bien ver si me dejas ponerla la expondré adecuadamente y si no pues me corta en su momento adecuado y listo y no hay más que hablar bueno se hace una parte positiva en la que se expone las intenciones de este movimiento cívico que dicen hacemos por la necesidad de unión y coordinación de la sociedad civil junto a expertos y técnicos administraciones instituciones públicas políticos y medios para impulsar una nueva y actualizada gestión de nuestro patrimonio litoral bueno todos sabemos que hace unos pocos días en el Campello no en el Perello en el Campello se celebró un foro de esta sociedad civil y Jesús perdona Jesús perdona pulsa por favor el micrófono y acudieron hasta ya 21 representaciones de distintos ayuntamientos entre ellas no estaba el de Guardamar yo creo que es bastante interesante el formar parte de este movimiento cívico porque somos un pueblo en el que tenemos toda la problemática de la regresión de la playa somos un pueblo que ya dije en su momento somos el único pueblo de la provincia de Alicante que su litoral únicamente es de arena y podemos aportar mucho a este movimiento cívico que lo único que hace es defender el litoral y mantener la línea de playa de nuestras costas bueno hace referencia también a la ley de costas y su evolución la ley de costas todos sabemos que proviene del año 1988 aunque anteriormente ya hubo unos antecedentes incluso en partidas de Alfonso X el Sabio del que nosotros como pueblo alfonsino somos conscientes y nosotros mismos hasta disponemos de una calle que hace referencia a Alfonso X el Sabio y lo que se pretende lo que se pretendía desde entonces en época medieval pues era el respeto el respeto al medioambiente y a las culturas que de alguna manera y civilizaciones que vivían en este litoral cuando nace la ley de 1988 cambia de forma radical el de alguna manera la intención empezamos con una problemática que hasta ahora era desconocida en nuestra administración se han elaborado y se están elaborando del linde de forma subjetiva y absolutamente arbitrarios y sin fundamentación jurídica o técnica suficiente todos recordamos el del linde el famoso del linde del litoral de Guardamar del Seguro y la problemática que conllevó y la la reducción de derechos de propietarios de parcelas incluso edificables esto está incluso afectando a la pérdida de territorio de los municipios incluyendo sus infraestructuras y patrimonio local compartimos plenamente el espíritu de la ley de costas y si ese espíritu es el de proteccionismo y conservación de nuestros territorios y su medio pero no tiene este espíritu si su única función es servir de herramienta para la confiscación no estamos ante una ley de protección de costas sino ante una ley urbanística del Estado sin contenido ambiental real haciendo referencia a la ley de 1988 la protección de la costa española constituye un deber inexcusable para los poderes públicos al igual que la protección de las personas y sus bienes una ley de 35 años de antigüedad que no ha servido para mucho salvo para hacer la vida imposible a ayuntamientos y a miles de familias generando una litigiosidad infinita que nada ha ayudado a la conservación de nuestras costas a pesar de haberse multiplicado por 10 las áreas de dominio público en los últimos años superando las 100.000 hectáreas ello ha revertido en un mejor estado de nuestro ritual en 2013 llega la ley de reforma de costas a consecuencia de los requerimientos del Parlamento Europeo pero recientemente con la aprobación del reglamento de costas en el año 22 ahonda y pone en manifiesto la absoluta desviación del diagnóstico y soluciones que se proponen por la administración esquivar por la administración esquivar el procedimiento constitucional y plenamente garantista de la expropiación por justiprecio sustituido por un gradual vaciamiento de los derechos fundamentales y básicos de la vivienda y el domicilio o la ampliación de deslindes como respuesta a un avance del mar provocado y consentido Jesús tienes que ir acabando cuando puedas por favor madre mía si me quedan dos bueno posteriormente hace mención a la causística suística de la erosión las consecuencias sobre los puertos sobre sobre los embalses explica de alguna manera el factor de la construcción de los embalses desde 1900 hasta ahora digamos que el texto está bastante bien elaborado fue elaborado por esta en ese foro del movimiento cívico somos mediterráneo y a nosotros nos parece que tiene mucho contenido y que al ayuntamiento le interesa gracias Jesús no he leído todavía las propuestas ya lleva seis minutos te da un minuto extra me refiero cuando uno presenta una moción sabe que hemos aprobado en el ron unas intervenciones de cinco minutos en la exposición tres minutos para cada uno de los grupos me refiero que no es algo que te tenga que brillar por sorpresa sabemos que estamos limitados para la presentación de emociones a un tiempo determinado usted manda y en este caso ya pero él decide pero bueno paso paso gracias Jesús bien pues inicialmente vamos a evidentemente a votar no a esta adhesión te estaba escuchando y dices una cosa y exactamente en la frase siguiente a la contraria estamos de acuerdo con la ley de costas y luego la ley de costas es confiscatoria es una ley que defiende y es puramente urbanística la verdad es que me descolocas un poquito luego en la en la exposición de motivos pides entre ellos paralizar deslindes revisar los realizados derribos o expedientes de caducidad o equivalentes solicitas que separen esos expedientes de caducidad o equivalentes unos expedientes de caducidad que en el caso de Guardamar y en otros muchos casos sabes que fue el propio Partido Popular en el año 2018 quien decretó precisamente esa revocación de los expedientes no sé si es que no lo conocéis o pensáis que han sido otros no, no fue el Partido Popular con el gobierno del Partido Popular el que decidió la caducidad de estos expedientes y lo hizo en base a unos documentos a unos informes técnicos que evidentemente marcaban claramente que sí o sí había que proceder a la caducidad de esos expedientes yo he contado aquí varias veces la historia y no la voy a volver a repetir por no hacerme cansino pero yo estuve en esa reunión junto con los vecinos cuando Costas gobernada por el Partido Popular les da esa información y les cuenta la situación como contrapunto decir que el Ayuntamiento de Guardamar desde el minuto uno está trabajando codo con codo con Costas tengo que recordarte que el pasado miércoles es más en el Consejo de Administración de Madusa se dio toda la información de lo que estábamos haciendo con el Ministerio en Madrid y también con la Dirección General del Agua en Valencia todas esas propuestas de regeneración de playa de extracción de sedimento todo lo que se está planeando y planificando con el Ministerio que es además el competente y el que tiene los recursos técnicos y económicos para poder ejecutar dichas acciones por tanto me parece muy bien que haya una asociación mediterránea que intente buscar su hueco o buscar su colectivo pero no pidas que el Ayuntamiento sí o sí tenga que acogerse a esa disyuntiva cuando además estás viendo que la situación que proponen los principales actores de la asociación pues no es precisamente la paz y la cordialidad pues cuando entran al salón de plenos de la manera que entran hurgando y haciendo paralizar una sesión plenaria eso no creo que sea la mejor manera de intentar llegar a un consenso llegar a un acuerdo con la institución que en este caso es el Ayuntamiento por cierto que 100% vinculados y 100% en defensa de nuestra costa de nuestro sistema dunar litoral y por supuesto con aquellos actores que entendemos que son los que tienen la competencia para poder realizar lo que en este caso es el Ministerio y yo acabo de consumir los tres minutos que me tocaban Sara Ciudadanos nada que comentar Guzmán Escarruida sí bueno como comentábamos en el punto 4 nos gustaría insistir en la idea de que es bueno que el pueblo participe en la política de forma activa y que en este caso particular pudieran haber presentado la propuesta directamente no digo intervenir en su exposición puesto que ya desconexemos la viabilidad de ello insistimos en el ruego de que este tipo de emociones las planteemos en el grupo de portavoces y las trabajemos de forma conjunta tanto entre grupos como con el colectivo interesado en este caso somos mediterránea al entorno me da culpa y ya presenté mis disculpas al representante de la asociación porque por problemas técnicos recibí un mensaje después del plazo para presentarla agradezco el interés de la asociación y del grupo popular no sé si es idéntica letra por letra porque es bastante extensa ambas pero creemos que es importante que reflejemos las inquietudes del pueblo en estos plenos y que se debata nuestra propuesta en este caso como no podía ser de otra manera es dejarla sobre la mesa estamos de acuerdo en algunos puntos tenemos dudas técnicas sobre otros como ha comentado también José Luis creemos que es posible llegar a entendimientos en algunos aspectos y que consensuando llegaremos a conseguir algo que mediante esta confrontación no estamos logrando más aún en un gobierno de mayoría absoluta entendemos que la guerra de desgaste puede funcionar en otro tipo de corporaciones pero con la composición actual me parece que es imposible insisto en nuestro ruego de que aunemos esfuerzos y colaboremos con las iniciativas ciudadanas para tratar de llegar a acuerdos que creo que se puede y avanzar en esta materia y nosotros nos comprometemos a tener esta reunión incluso establecer una mesa de trabajo alternativa si por lo que sea el pleno no se quiere pronunciar al respecto nada más gracias segundo turno tres minutos Jesús por si quieres usarlos el micrófono por favor Jesús pues sí pues sí que quiero usarlos bueno yo creo que esto es una una acción que nos nos repercute a todos y nos repercute a todo el municipio y el municipio es el principal interesado en obtener información y en formar parte de este movimiento cívico porque estamos hablando de en este caso de nuestra costa y nuestra playa que no deja de ser pues uno de los de los motores económicos de nuestro municipio hoy ayer no tanto pero hoy y mañana darlo por hecho que va a ser el motor económico de nuestro de nuestro de nuestro municipio que se puede dejar sobre la mesa sí se puede dejar sobre la mesa pero es que tanto de dejar sobre la mesa pasa un año pasa otro año ya trajimos una moción para formar para conformar una mesa formada por los grupos políticos formada por asociaciones del pueblo precisamente para atraer y agrupar toda la información referente a la regresión de la playa sus causas sus consecuencias y este movimiento cívico realmente es lo que lo que está haciendo de los diez puntos que propone creo que son bastante interesantes tener en cuenta que este movimiento cívico no se queda únicamente en un caso específico hace referencia a todos los embalses de la nación española hace referencia a todos los puertos de la comunidad valenciana y le hace referencia porque en parte son causa de la de la modificación medioambiental del litoral tales como retenciones de residuos por parte de los de los pantanos como por cambio de la dinámica del fondo marino por los intervenciones en nuestro litoral desde cualquier puerto nuevo en ejecución hasta cualquier actuación entonces todo esto el que pertenezca al ayuntamiento a este movimiento cívico no es más que llenarse de información no gratuita o sí gratuita porque está conformado por en este caso ya son 21 ayuntamientos los que forman parte tanto de la comunidad valenciana como de la comunidad de murcia como de la de la andaluza pero bueno ustedes son los que decían nosotros vamos a votarle que sí a esta moción creemos que la protección de nuestras playas es bastante interesante para nuestro municipio ustedes siguen con la intención de retener el procedimiento retener el procedimiento no que no dispongamos de información el propio ayuntamiento y nada más entonces pues nada ustedes mismos son los que los que deciden esta opción nosotros evidentemente vamos a votar que sí gracias Jesús como no puede ser de otra manera además bien pues nos acusas también de omitir información acabo de de anunciar aquí que en el pasado consejo de administración no estando dentro de el orden del día a una pregunta de uno de los consejeros se dio toda la información sobre las actuaciones previstas cualquiera que me pregunta en cualquier momento todo aquello y máxime yo que prácticamente mi vida es pública de todo lo que hacemos donde estamos donde vamos prácticamente todo me refiero yo creo que si algo tiene el municipio y si algo tiene cualquiera de las personas que está en esta la facilidad de preguntar en cualquier momento yo creo que a nadie se le ha negado nunca una respuesta y si eso es así pues me lo decís y yo evidentemente pues rectifico si tengo que rectificar con respecto al resto de la moción Jesús pues evidentemente es que las causísticas son muchísimas desde la retención de embalses desde la falta de de llegada de seguimiento a través de los cauces de los ríos que dejan de aportar eso son causas que venimos defendiendo desde hace muchísimo tiempo cuando aquí en Guardamar parece ser que solo 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 pensábamos en el espigón que se ha convertido digamos en la panacea y en aquel elemento que ha venido a destruir el mundo ¿no? el espigón no deja de ser otro elemento más creado hace 35 años pero ya se ha demostrado en todos y cada uno de los informes que las playas de Guardamar y del litoral tienen regresión desde 1890 que hay datos hace entera de arriba a abajo ¿por qué? porque hace no, no por eso digo que hace referencia a los embalses hace referencia a todo tipo de infraestructuras puertos y demás que se han venido creando en el entorno en el entorno marino por tanto nosotros como he dicho anteriormente deseosos de que el ministerio cuanto antes inicie el proceso de recuperación de nuestras playas ya sabéis que ahora mismo está en los tribunales la resolución de esas concesiones administrativas que están en la primera línea y nada esperar que esa resolución se resuelva cuanto antes y que se determine y que se actúe en consecuencia tiene la palabra Sara no querías Guzmán Escarponida gracias bueno la pasada moción a la que hacía referencia que también solicitamos que se dejara sobre la mesa si mal no recuerdo no se dejó sobre la mesa y por tanto entendimos que no había voluntad de trabajar sobre esa moción estamos dispuestos a convocar una junta de portavoces en cuanto en cuanto salgamos de este pleno y hablamos sobre el tema efectivamente es un debate muy interesante eso no coincido hay muchísima información muchos escenarios no sé si no lo dejáis sobre la mesa pues nos abstenderemos gracias bien pues procedemos a la votación de esta moción del Grupo Municipal Popular para instar al Ayuntamiento de Guadamal de Segura para que celebre perdona me he ido al miércoles y estamos en viernes la moción del Grupo Municipal Popular para instar al Ayuntamiento de Guadamal de Segura a su adhesión al movimiento cívico Somos Mediterránea y su aprobación si procede votos a favor de la moción abstenciones votos en contra queda por tanto no aprobada esta moción pasamos ahora sí a la siguiente moción el punto número 12 moción del Grupo Municipal Popular para instar al Ayuntamiento de Guadamal de Segura para que celebre el mercadillo tradicional determinados días de las fiestas navideñas e inicio del procedimiento administrativo de reubicación del mismo y su aprobación si procede tiene la palabra el Grupo Popular como he comentado antes cinco minutos por favor bueno muy bien vamos a ver resulta que con la repentina desaparición del mercadillo en su entorno tradicional debido a las condiciones sanitarias obligadas por la COVID-19 la errónea decisión de su traslado al no tener planeado su reubicación previamente la incertidumbre del gobierno municipal en su nueva ubicación la desmesurada decisión de ubicación definitiva en el espacio insuficiente del aparcamiento de la redonda y la polémica ocupación de calles del polígono industrial Santa Ana todo sumado al descontento de distintos empresarios del polígono industrial Santa Ana y de los propios mercaderes más el incumplimiento de la ordenanza reguladora de la venta ambulante del Ayuntamiento de Guardamar del Segura capítulo 1 4.41a y el incumplimiento del decreto 65 barra 2012 el 20 de abril del consen porque se regula la venta no sedentaria en la comunidad valenciana capítulo 3 artículo 6 punto 1a muy bien el el decreto 65 barra 2012 especifica claramente lo que deben de determinar las ordenanzas municipales y dice que debe de las ordenanzas estas ordenanzas municipales dice que deben de marcar los perímetros o lugares determinados públicos o privados donde se podrá realizar la venta no sedentaria efectivamente nosotros en la ordenanza municipal así lo dice dice que el el mercadillo en este caso tradicional de los miércoles se ubicará en ingeniero mira en la calle San Jaime en la calle San José en la calle San Pedro en la calle Norte en la calle Vicente Ramos y que yo sepa no ha habido ninguna modificación de esta ordenanza municipal y la pandemia pues sea de alguna manera hemos salido de ella de alguna manera no hemos salido de ella vale entonces también el el decreto 65 barra 2012 dice claramente en el artículo 6 ordenanza municipal dice que los puestos de venta no podrán situarse en los accesos a edificios de uso público establecimientos comerciales o industriales o sea estamos por un lado incumpliendo la ordenanza municipal porque no ha habido ninguna modificación para la ubicación del mercadillo en el lugar en el que se está celebrando actualmente y por otro lado estamos incumpliendo el decreto 65 barra 2012 que dice que los puestos de venta no podrán situarse en los accesos a edificios de uso público establecimientos comerciales e industriales creo que es precedente iniciar un procedimiento de reubicación del 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 mercadillo y aprovechando que que se da la circunstancia que estamos en época navideña no estaría además que celebráramos el mercadillo tradicional de los miércoles el día 21 y 28 de diciembre de 2022 y el día 4 de enero del 23 en el entorno de la plaza de la iglesia para luego seguidamente iniciar ese procedimiento de reubicación del mercadillo tradicional de los miércoles bueno pues nada más ya he hecho mi exposición gracias gracias Jesús tiene la palabra Gisela Teava buenos días bueno esta moción si no recuerdo mal también fue presentada por el PP el año pasado en estas mismas fechas pidiendo exactamente lo mismo aunque no hizo referencia al tema de la ordenanza pero bueno era muy 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 similar el traslado del mercadillo en estas fechas navideñas estaba motivado principalmente porque es una tradición me da la sensación que está dando a entender que nuestro mercadillo de los miércoles es un emblema de la Navidad me parece súper curioso el año pasado ya expliqué bueno creo que en muchas ocasiones en muchos plenos el motivo del cambio que se debe a motivos de seguridad que parece que en otras preguntas se interesa mucho los informes de policía sobre seguridad sobre vallas pero en esta no hacen ninguna referencia a la seguridad que creo que es el motivo principal que he explicado en muchísimas ocasiones por lo que está motivado el cambio así que voy a explicarlo en otros términos a ver si así consigo pues que se cale la información y que les llegue se preocupan ustedes y parece ser que bastante por el descontento de varios empresarios del polígono además aparece también en sus preguntas en concreto de una empresa empresa que tiene libre acceso a su nave sin puestos delante que le permite como no puede ser de otra manera como usted hace referencia al decreto del Consel el ejercicio de su actividad todos los días del año y le voy a concretar más son tres las empresas que se pueden ver afectadas por la ubicación actual de Mercadillo que en este caso como le digo no tienen puestos delante tienen acceso libre y ahora mismo les hemos puesto unas vallas como tenían en otra ocasión para poder acceder a sus naves libremente y es curioso como no les preocupa los cientos y cientos de vecinos que sí que tenían problemas para acceder a sus viviendas las roturas de las fachadas las molestias que sufrían de madrugada las personas enfermas que durante ese día tenían problemas de atención el problema de los varos los robos los numerosos incidentes de madrugada para acceder un servicio de emergencias a alguna de las viviendas y también casualmente el cierre de algunas empresas que no podían ejercer su actividad durante los miércoles porque en este caso cuando estaban en el pueblo sí que habían empresas que tenían que cerrar eso no les preocupa ustedes insisten en que hay tres empresas afectadas y el problema los numerosos informes desfavorables que también los tenemos como les he dicho para unas cosas sí piden informes pero para otras no, no lo ven las quejas vecinales y un largo etcétera eso no les preocupa les preocupa el descontento de algunos empresarios que como les digo tienen libre acceso hemos hablado con ellos nos hemos sentado y les recuerdo también que hubo una publicación en el diario información de la asociación de empresarios donde hablaban de que estaban encantadísimos con la ubicación del mercadillo en el polígono porque eso les difundía les ayudaba a generar la empresa a difundir sus empresas yo creo que no es necesario que diga nada más sobre este tema yo creo que está clara está muy claro lo que les preocupa en vuestras mociones se nota y en vuestras preguntas se hablan por sí solas así que pues no tengo mucho más que decir con respecto a esto gracias de forma arbitraria no se cumplía no se cumplía la ordenanza no se cumplía pero ya sabeu sí bueno yo creo que la la moción hace referencia a trasladar el mercadillo los miércoles que coinciden con las fechas navideñas el 21 el 28 de diciembre y luego el 4 de enero la moción no hace referencia a devolver el mercadillo a su lugar tradicional opiniones habrán muchas cada uno tendremos la nuestra pero precisamente en esta moción no se hace referencia a reubicar el mercadillo en su lugar tradicional se hace referencia a la ordenanza municipal y se hace referencia a la a la generalidad valenciana a la ordenanza autonómica por lo contrario me gustaría saber si realmente existen informes favorables a a la ubicación del mercadillo en el polígono industrial nuestra nuestra intención es la de iniciar un procedimiento de nueva reubicación del mercadillo nosotros no estamos diciendo en esta moción de retraer el mercadillo a las calles perimetrales a la iglesia y a las calles San Pérez ni San Emigli ni San Josep ni a esas calles estamos pidiendo que se inicie un procedimiento de reubicación del mercadillo no estamos ni siquiera diciendo dónde se debe ubicar estamos pidiendo lo digo ya por quinta vez inicio de procedimiento de reubicación del mercadillo para qué para que todos los ciudadanos y ciudadanas pues estemos y podamos participar en ese procedimiento y dar nuestra opinión no de forma tajante haberse llevado el mercadillo de su lugar original sin tener previsto una nueva ubicación con unos servicios determinados en los que todas las problemáticas previamente se hayan solucionado esa es la intención de esta moción no tiene ninguna otra intención gracias gracias Jesús bien pues antes de dar el segundo turno a Gisela si querías comentar algo así aprovechamos y en los tres minutos lo compartimos Jesús dices por un lado que la intención no es es para unos días en Navidad pero por otro lado en el punto 6 inicio del procedimiento administrativo de reubicación mercadillo tradicional de los miércoles hablas de servicios cuando ha tenido el mercadillo de guardamar aseos públicos para que la gente o comerciantes los usen y no tengan que estar en esquinas cuando ha tenido el mercadillo de guardamar una zona perimetralmente vallada perfectamente vallada para que la seguridad se guarde al máximo 100% y que no haya ningún tipo de incidencia cuando ha tenido el mercadillo de guardamar con regularidad todos los miércoles actividades de ocio programadas para dar y generar actividad en el mercadillo cuando ha tenido el mercadillo de guardamar el control que tiene hoy en día por parte de la administración pública cuando ha tenido el mercadillo de guardamar el 100% de los comerciantes renovando su licencia porque están tan mal que el 100% de los comerciantes del mercadillo han venido a renovar es más gente que no está en el mercadillo de guardamar solicita plazas para venir a guardamar donde vemos que el mercadillo de guardamar esté en una situación tan paupérrima como permanentemente y además yo creo que solo tenéis que mirar os quedáis solos con la presentación de este tipo de mociones como dices ahora reiterativas reiterativas mociones que no van a ningún sentido mociones que no tienen en cuenta los informes técnicos por los cuales realmente el mercadillo se modificó su ubicación Gisela te queda minuto y medio te quito la mitad con respecto al tema de la ordenanza que es cierto que estamos modificándolas se está planteando se va a mandar ya a las distintas asociaciones para que planteen modificaciones pero vamos que es una ordenanza que ha costado mucho hacer porque al final teníamos que tener en cuenta muchas cosas y para que se adaptara a la realidad que tenemos ahora cuando hablas de poner el mercadillo reubicarlo el día 21 tú hablas de incertidumbre y desmesurado y el 21 que te parece a ti nos da tiempo a reubicarlo el día 21 con los informes digo eres arquitecto eres consciente de todo lo que se tiene que presentar para modificar un mercadillo todos los informes que tienen que hacer todos los departamentos con un proyecto técnico proyecto de actividad reubicación planos etcétera eres consciente para el día 21 y me hablas a mí de incertidumbre y de que somos y que lo hemos hecho todo muy rápido digo es que es que ¿qué tengo en la ordenanza? ¿dónde se debe hacer la ordenanza? no, no en la ordenanza sí, también teníamos ustedes en la ordenanza en Ingeniero Mira supuestamente no habían casetas lo pusieron con un decreto y no lo incluyeron en la ordenanza el tema de las casetas o no y usted sí que estaba no lo sé pues se lo recuerdo yo quiero decir es que me parece ya sé que tenemos que incluirlo claro está en la ordenanza con esa tenemos que hacer la modificación y poner la nueva ubicación hay un decreto que por motivo del COVID se modificó y estamos trabajando de la ordenanza para ponerlo queridos segundo turno bien procedemos a la votación de esta moción del Grupo Municipal Popular para instar al Ayuntamiento de Guardamar para que se celebre el mercadeo tradicional determinados días de las fiestas navideñas e inicio del procedimiento administrativo de reubicación del mismo votos a favor abstenciones votos en contra bien queda rechazada por dentro la moción pasamos al decimotercer punto moción del Grupo Municipal Popular para solicitar al Gobierno de España la no revisión del delito de sedición y su aprobación si procede tiene la palabra el Grupo Popular cinco minutos también Sí esta moción viene a colación presentarla por la reciente votación de despenalización de la sedición que es una normativa que ha hecho el Gobierno de España del que ustedes son copartícipes bueno copartícipes algunos bueno ustedes son o ya no son del PSOE no sé si quieren ahora desmarcar no sé si quieren si quieren cambiar de partido a tiempo están antes de la silencio por favor Vicente continúa por favor bueno vamos vamos a proceder eh lo que hicieron durante el 2017 los los partidos separatistas catalanes y que entonces por conveniencia política sí que estuvo en contra el PSOE fue intentar hurtar a todos los demás el derecho a la soberanía nacional que tenemos todos lo que sea Cataluña lo que sea Barcelona lo que sea Guardamar lo que sea Ceuta cualquiera de nuestras islas lo decidimos entre todos lo decidimos entre todos porque como saben el día 6 porque algunos no lo sabrán porque aquí no se hace ningún acto sobre la constitución el día 6 se celebra la constitución que es la que puso eh la que constituyó nuestro estado democrático y de derecho a que algunos algunos se quieren cargar por la por la vía de sediciones por la vía de alborotos y quedarse una parte de España como es Cataluña para así porque así lo deciden ellos y lo triste es que el gobierno de España del PSOE ha puesto en subasta ha puesto en almoneda toda la soberanía nacional por una cuestión de votar unos presupuestos han puesto han puesto en almoneda el código penal ha puesto en almoneda las transferencias de prisiones que se lo ha transferido a los vascos que ha dejado las llaves de las prisiones en manos de los partidos que apoyan al partido terrorista ETA eso eso es lo que eso es lo que está estableciendo el gobierno de España es prácticamente es un Black Friday ahora que hemos tenido de despanalización de leyes yo soy no me gustan los anglicismos mucho pero es una rebaja de penas a sediciosos una rebaja de penas a ocupas una rebaja a malversadores como Chávez y Griñán que dilapidaron 700 millones de euros de todos los españoles en prebendas en favores a sindicatos a compis de partidos y a toda clase de organismos para poder ir dopados a las elecciones en Andalucía y que aquello acabó como acabó en una sentencia que se niegan a cumplir y que el gobierno de España les ayuda a incumplir y ahora lo que quieren es que se incumpla también esa sentencia que condenaba a los separatistas catalanes y traer prácticamente a Puigdemont bajo palio no sé si lo traerá y Zeta o a alguno de los compis que tienen por allí pero parece ser que esta es la intención por lo tanto con este estado de cosas aquí traemos una serie de puntos de acuerdos en los que incluyo la moción que he presentado todos los años sobre el día de la constitución que ahora pasaré a leer íntegramente para ver si algún año se vuelven más constitucionalistas y respetan respetan le ponen le ponen la importancia que se debería poner a nuestra carta magna para que todo la respeten más por lo tanto en los puntos de acuerdo el primero lo que proponemos es instar al gobierno de España a no llevar a cabo ninguna modificación del código penal que suponga rebajar el delito de sedición segundo cumplir acatar y respetar la constitución española aprobada de forma mayoritaria por los españoles en la que no tiene cabida la sedición ni los referendos ilegales y sobre todo ratificar el artículo 2 de la constitución que dice la constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas punto tercero refrendar el respaldo de la corporación municipal al valor y vigencia de la constitución española de 1978 que el próximo 6 de diciembre cumplirá 44 años desde que fue refrendada por el 91% de los españoles punto cuarto mostrar el apoyo a todas las instituciones del estado que emanan de nuestra constitución el poder ejecutivo poder legislativo y poder judicial y su separación real y ejecutiva a las fuerzas armadas como garantes de la soberanía e independencia de España defendiendo su integridad territorial y ordenamiento constitucional la monarquía en la figura del rey símbolo de la unidad y permanencia de la nación quien arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y el punto quinto que proponemos para este pleno es celebrar y conmemorar de forma notoria por esta corporación el día de la constitución española realizando actos institucionales que recuerden el esfuerzo integrador que hace 44 años llevó a todos los actores de ideologías diversas a crear una constitución para todos y que ha servido de cimentación para lograr la época de mayor prosperidad de nuestra historia moderna promover conferencias y coloquios sobre todo entre la comunidad docente para dar a conocer el significado de nuestro estado social democrático y de derecho y poner en valor la figura de los padres de la constitución quienes salvando diferencias ideológicas y enfrentamientos estériles entre territorios supieron servir al bien común dar a conocer y valorar la época de la transición como ejemplo de entendimiento entre diferentes y que consagró la concordia y la paz social como un bien de primera magnitud digno de ser preservado en el tiempo Gracias Vicente Tiene la palabra Grupo Socialista José María Vale Yo no sé si Bueno, sí que me ha quedado claro una cosa El Partido Popular de Guardamar tiene el discurso de Vox Ustedes no están centrados ni en la derecha centro están en la extrema derecha ¿Vale? Eso es lo que ha quedado claro y que le quede claro a la ciudadanía ¿Cuál es el discurso que está dentro del cinismo ¿Vale? Que ustedes practican Vamos a ver Es que es que vamos a ver Es indignante que utilicen las instituciones del Estado ¿Vale? Para confrontar a la ciudadanía Ya está bien señor Vicente Ya está bien de utilizar las instituciones como la constitución Por cierto una constitución que sus padres los de Alianza Popular no votaron ¿Eh? Vale No se les olvide Que recuerde que el único partido que está actualmente representado en el Congreso es el Partido Socialista y defendió la constitución española Ustedes no ¿Vale? Que no se les olvide Segundo Hablan ustedes de la constitución Una constitución precisamente en el artículo 568 donde se refleja ¿Vale? La renovación del poder judicial Ahí usted no ha llegado leyendo Se ha quedado al principio ¿Vale? Con lo cual ese cinismo esa manipulación de la bandera de la constitución de la patria del concepto de nación ¿Vale? Ya está bien Ya está bien de utilizarlo para atacar a los ciudadanos Además son el partido ¿Vale? Que una política menos de Estado más rastrera ha estado haciendo en esta legislatura junto al Gobierno Socialista Recuerde que el Gobierno Socialista en el 2017 cuando ustedes sacaron los tanques a la calle que parece ser que les va en el ADN ¿Vale? El Partido Socialista estuvo a su favor Se mantuvo fiel al Gobierno ¿Vale? ¿Vale? Eso se llama lealtad de institución a me están apuntando Le recuerdo que cuando su partido gobernaba y negociaba con ETA el traslado de los presos ¿Eh? El Partido Socialista se mantuvo leal a esa política con ETA pero siguen ustedes desutilizando a ETA siguen ustedes utilizando las administraciones y las instituciones del Estado ¿Vale? Es una manipulación tremenda Mire esta modificación del Código Penal no incluye únicamente una anulación del delito de sedición que es de 1882 ¿Vale? Esta modificación incluye otros aspectos por ejemplo como corregir delitos inexistentes en los países que forman parte de la Unión Europea y que aquí ¿Vale? generan dificultades para cooperar con ellos ¿Qué significa esto? Que gracias al Partido Socialista Puigdemont va a venir y no bajo pario va a venir a ser juzgado porque ahora vamos a tener una normativa que coincide con Bélgica y con Alemania y lo que estamos evitando con esto son paraísos judiciales ¿Vale? O sea no manipulen más a la sociedad ni manipulen a los vecinos ni manipulen a los ciudadanos precisamente esta modificación del delito de sedición lo que va a permitir es juzgar a Puigdemont da la casualidad que permite eso porque homologamos los delitos con la Unión Europea ¿Vale? O sea que no confunda usted a la gente Nada más señor alcalde Gracias José María Tiene la palabra Sara Ciudadanos Nada que añadir Gracias Sara Esquerra Unida Guzmán Sí Bueno me voy a limitar al contenido de la moción sobre el delito de sedición aunque hemos hecho un batiburrillo aquí de cuestiones En el segundo punto piden cumplir acatar y respetar la Constitución Española que es algo sobre lo que juramos o prometimos el cargo en la toma de posesión En su punto cuarto piden mostrar apoyo a las instituciones del Estado y entre los artículos 1 y 66 de la Constitución Española se refleja que España es un Estado democrático que la soberanía reside en el pueblo y que mediante el sistema democrático que hoy en día tenemos la monarquía parlamentaria las Cortes Generales representan al pueblo español y la potestad legislativa de este Estado recae en esas cámaras por tanto si se aprueba algo en el Parlamento es en ejercicio de la democracia y eso es algo a lo que ustedes están pidiendo apoyo a esas cámaras al Poder Legislativo por tanto si se aprueba una derogación o una reducción de algún delito están ustedes pidiendo que se apoye por darnos el gusto desde Esquerra Unida refrendamos la Constitución Española y deseamos que se cumpla en su conjunto no solo las cuestiones de unidad solidaridad o derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran como comentan en su moción sino también otras como el derecho a la educación la salud o el trabajo a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la personal o la vivienda que también está bien no hacer mención a esto lo que se plantea ya lo ha comentado José María no es una rebaja de delitos de edición si no es una armonización legislativa respecto a la Unión Europea no sé si ahora ustedes son anti-europeístas pero bueno para equiparar la normativa al resto de la Unión la petición roza el absurdo puesto que si estamos pidiendo que traigan a Puigdemont ahora mismo es imposible justo por esto esta es la barrera que tenemos no es posible extraditarlo porque el país en el que está no reconoce este delito entonces bueno nosotros no podemos más que votar en contra tiene la palabra el partido popular el segundo turno tres minutos si vamos a ver señor Hernández lo que usted ha dicho aquí es una una sarta de mentiras la Unión Europea ustedes se fijan en la Unión Europea para armonizar ustedes se fijan que hay países que tienen la cadena perpetua por este mismo delito lo saben no lo saben quieren engañar a la gente tienen la cadena perpetua varios países y 25 años de prisión a estos señores les habían caído 8 o 9 que se los llevaron a cárceles catalanas a tenerlos allí a cuerpo de rey de hecho creo que Junqueras creo que es el único preso que no ha salido no ha adelgazado en prisión porque estaba allí estupendamente estupendamente tratado y lo que lo que vienen a proponer es que es que es así se le ve estupendamente ya ha pasado una temporadita y ahora el gobierno le soneda silencio por favor vamos a ver adelante adelante silencio por favor luego habrá un descuento como como en el mundial cumplir la constitución lo que ustedes pretenden por cumplir la constitución al tema del poder judicial es precisamente cargarse la autonomía del poder judicial están metiendo a compis de partido a presidiar el poder judicial a ex ministros una ex ministra de fiscal del estado un ex miembro del comité ejecutivo del PSOE en el CIS miembros del partido en televisión española ustedes han han colonizado todas las estructuras del estado con gente afín con gente afín y las estructuras el poder judicial que debe ser independiente que lo pone en la constitución porque Montesquieu aunque quiera encargárselo es lo que emana las fuentes de derecho es la separación efectiva y real ya que el legislativo y el ejecutivo prácticamente están bajo una misma mano por lo menos el judicial déjenlo independiente porque si tenemos los tres poderes bajo uno solo ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? ahí está usted usted mismo lo ha dicho usted mismo si ponemos el ministro del si ponemos el ministro del 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 PSOE a juzgar cuestiones cuestiones partidistas no tendremos independencia judicial y efectiva y el cuento la milonga que se han sacado de la Unión Europea no es verdad si prefiero que sea no es verdad y usted moderado con el discurso que ha hecho pues tampoco puede llevar la bandera de moderación a ningún lado y yo el discurso de Vox pues ni fu ni fa yo tengo mi partido tenemos nuestro discurso y ustedes sí que han hecho sí que han hecho propias sí que han hecho propias muchas cuestiones de Podemos como el caso de los Ocupas como el caso del sí es sí los han hecho propias porque lo han votado todo en conjunto y han votado todos en conjunto ahí en Madrid para que se despenalice la sedición para que salgan violadores a la calle todas esas leyes chapuceras que no rectifican que deben de rectificar y encima incitando incitando con mentiras de que esto se va a armonizar a la Unión Europea y el que no está contra la Unión Europea nuestro partido está a favor de la Unión Europea como no puede ser de otra manera y es que en la Unión Europea ese delito al que usted se refiere está penado con cadena perpetua en varios países está penado con hasta 25 años porque es hurtarle la soberanía nacional al pueblo español y eso es un delito muy grave que cometieron además del de la malversación además del de la malversación que es utilizar el dinero del Estado el dinero que es de todos para fines que son ilegales que es lo que hicieron los catalanes que es lo que hicieron Chávez y Griñán que por eso han sido condenados aunque no vayan a ir a la cárcel porque intentarán que se escapen gracias Vicente tiempo José María tiene la palabra José María por favor adelante vamos a ver cadena perpetua en la Unión Europea Francia tiene la cadena perpetua precisamente sí vale vamos a ver volvemos a las mismas el Partido Socialista está haciendo una política de intentar solucionar y generar un clima de convivencia entre los ciudadanos vale no buscamos la confrontación en Cataluña a la que usted tanto menciona con el independentismo mientras que está desde que está gobernando el Partido Socialista vale la sensación de independentismo ha disminuido un 10% o la demanda del independentismo ha disminuido un 10% cuando ustedes gobernaban en el 2017 la separación de Cataluña del Estado Español era el segundo punto más importante para los catalanes hoy ocupa el punto 41 de acuerdo con lo cual hoy Cataluña es una región una comunidad autónoma donde se puede vivir en paz donde se puede vivir más tranquilo que cuando ustedes gobernaban y donde hay menos conflicto y menos enfrentamiento y esa es la política del Partido Socialista vale generar un espacio donde los ciudadanos puedan convivir y puedan convivir en armonía no confrontarlos y enfrentar a comunidades autónomas entre sí y vuelvo a insistir si tanto defienden la Constitución intenten cumplirla renovando el Poder el Consejo del Poder General nada más señor alcalde Muchas gracias José María Sara ¿Tú quieres en el segundo turno? No la verdad es que sobre la cadena perpetua en la Unión Europea me ha sorprendido no lo sé pero delito de sedición en la Unión Europea no existe sí que existen otros delitos similares como puede ser el de rebelión pero no existe el delito de sedición en la Unión Europea y es por eso por lo que no se estradita Vicente es cierto que puede haber una línea muy fina y que se pueden estar condenando pero aquí el Tribunal Superior lo que decidió es en lugar de juzgarlos por rebelión se les juzgó por sedición entonces gracias gracias vamos a proceder a la votación de este punto el decimotercero moción del Grupo Municipal Popular para solicitar al Gobierno de España la no revisión del delito de sedición y aprobación si procede votos a favor abstenciones votos en contra queda chazada la moción pasamos al decimocuarto punto moción del Grupo Municipal Popular en relación a la sentencia recaída sobre el parking de la plaza de agrupación musical de Guadamara y aprobación si procede cinco minutos para presentar la moción bueno como ya saben ustedes porque lo convocaron aquella sesión extraordinaria y urgente recayó sobre el Ayuntamiento una sentencia que aquí no se pone en el frontispicio yo sé que lo presenté de tres millones doscientos diecisiete mil quinientos setenta y cuatro euros que es una cantidad de suma importancia y que que ha recaído ahora de un tema como ya hemos comentado en varias ocasiones un tema de la anterior corporación socialista de la que muchos de ustedes pues ya formaban parte en diversos ámbitos esta esta ocultación de la sentencia desde febrero hasta noviembre lo que implícitamente lo que nos revela es una la intención de ocultar la culpa como el que hace una mala acción como los niños intentan ocultarlo hasta que pueden ustedes tenían acceso a esta sentencia en febrero ¿por qué han esperado hasta noviembre? ¿por qué han esperado tanto tiempo para ponerla de relevancia cuando ya los presupuestos le exigen apartar ese dinero por esta sentencia? y esto es pone de relieve la caprichosa y nefasta gestión de la anterior corporación socialista y el sostenerla y no enmendarla de esta misma corporación la cantidad que es ingente ya por sí misma de 3.200.000 se suma a otra sentencia que todavía está pagándose a plazo que es la del daño emergente en concreto de la estructura de la estructura de aquel edificio que se cambió arbitrariamente para hacer un casal de la música con lo cual de lo cual no decimos nada pero a lo mejor no era la ubicación más ideal y si se hubiera respetado la legalidad entonces tendríamos ese centro comercial y de ocio tendríamos un casal de la música mucho mejor podríamos tenerlo con ese dinero del que tenemos ahora y sobre todo no tendríamos tanta deuda y para dar cuenta de la magnitud de la magnitud de la cantidad mira les voy a enseñar aquí mira 100 200 270 esta es la cantidad a la que he sido condenado yo por vuestra negligencia cada guardamarenco 270 euros de tal manera que si ahora en navidad una familia de 10 personas se sientan a la mesa deben por culpa de vuestra negligencia deben 2700 euros fíjense la extraordinaria cantidad la extraordinaria cantidad a la que hemos sido condenados la extraordinaria cantidad cuando se ve gráficamente es cuando se dan cuenta eso es un pico y a muchas familias pues no les hará gracia tener que tener que afrontar ese pago por gracias a una acción desafortunada de todo punto y en la cual no han pedido perdón todavía en los puntos de acuerdo les damos la acción pueden pedir perdón y el propósito de enmienda que es a lo mejor bajar su propio sueldo para aligerar la carga económica del ayuntamiento y poder ir haciendo frente a estos pagos y paso a leer paso a leer las propuestas de acuerdo para que estos casos pues lo que lo que hay que procurar que no se dé en el futuro en ninguna corporación porque a la corporación que le toque hacerle frente ya sea con un plan de pagos ya sea la suma en su totalidad pues le va a hacer un desaguisado en las cuentas puesto que esta cantidad equivale a un 16% de cada presupuesto anual y es una cantidad bastante importante por lo tanto traemos para propuesta de acuerdo el punto primero que es que se debatan siempre en junta de portavoces a fin de aportar transparencia en la gestión pública todo asunto que implique una cantidad igual superior al 10% del presupuesto municipal el caso que nos ocupa como ya he mencionado equivale al 16% del presupuesto y que se incluye a este punto en el reglamento de organización municipal el punto segundo que se informe en tiempo informa a todos los grupos políticos del avance y los extremos del plan de pagos que se ha solicitado puesto que esta ingente cantidad desequilibra futuros presupuestos y son todos los ciudadanos los que deberán pagarlo tercero que en dicho plan de pagos y como compensación parcial de los errores se incluye una reducción de sueldo de los más de 433.000 euros anuales que percibe el equipo de gobierno socialista con la finalidad de aliviar las cuentas municipales esto es lo que traemos para pleno Gracias Vicente antes de darle la palabra a José María consumiendo ya parte de los tres minutos decirte que estáis confundidos no viene de la época anterior del partido socialista el expediente viene de la época popular anterior al partido socialista porque tengo que recordarte que esto viene de un procedimiento de licitación manifiestamente mejorable por no llamarlo de otra manera que se ejecuta justo antes de que llegara la anterior alcaldesa socialista y de un proyecto que milagrosamente como Jesucristo convierte 1.200 metros edificables en 4.800 he ahí la clave de la cuestión y por otro lado decirte que ese fajo de billetes que acabas de sacar sobre la mesa lo hubieras multiplicado por cuatro por cuatro si este gobierno socialista no hubiera intercedido como ha intercedido porque el acuerdo de la anterior alcaldesa del partido popular con la empresa saltándose la resolución judicial era de 11,6 millones de euros José María es tu turno vamos a ver lo acaba de decir José Luis ¿vale? gobernando el partido popular en este ayuntamiento yo quiero que un poco que la ciudadanía se haga la idea de lo que supone es decir el ayuntamiento licita ¿vale? un contrato de construcción de un aparcamiento con una zona de equipamiento no define en ningún momento del pliego que entiende por zona de equipamiento con lo cual da libertad al contratista que se adjudique el contrato para hacer lo que salga de las narices ¿vale? pero eso lo sabe el que se presentó no lo sabe el resto solo se presentó uno solo se presentó uno claro explicamos por qué ¿vale? licita un pliego es que es hoy por hoy la culpa la única culpa que tiene el partido socialista en este tema es no haber llevado en el 2002 esto a la fiscalía esa es la responsabilidad del partido socialista haberlos llevado a la fiscalía y que la fiscalía hubiera decidido si había indicios de delito o no había indicios de delito en lo que ocurrió esa es la responsabilidad del partido popular ¿vale? en el 2002 ustedes sacan un pliego de construcción de un aparcamiento con una zona de equipamiento de 1200 metros como ha explicado José Luis ¿vale? y que la casualidad eso vale 3.300.000 euros claro no se presenta nadie solamente se presenta una empresa una empresa que sabía ¿vale? que leía lo que iba a pasar y lo que pasó fue lo siguiente adjudico un contrato por 1200 metros de equipamiento y doy licencia para construir 4.200 establezco un canon por 1200 y doy licencia por 4.200 con lo cual la empresa se está ahorrando el canon de 4.200 de explotación de 4.200 metros ¿vale? hoy por hoy eso si lo hubiéramos hecho ahora estaríamos en la cárcel y la única responsabilidad que tiene el partido socialista es no haber ido a la fiscalía y haber demostrado porque además ocurre una cosa que el lucro cesante se establece en 4.200 metros el juzgado lo establece calculando sobre 4.200 no sobre los 1.200 que se licitó y que era lo que tendría que haber aparecido en el contrato ¿vale? pues igual que hicieron con los metros a construir con la zona de equipamiento lo hicieron con el número de plazas en el contrato ponen 200 en la licitación salen 230 pero en el contrato reflejan 240 beneficio para la empresa adjudicataria ¿vale? lógicamente si yo saco un pliego de ejecución de una asociación de equipamiento de 1.200 con 3.200 la desproporción entre el beneficio y el coste hace que nadie se presentara claro lo que no sabían el resto de empresas es que se iba a dar licencia por 4.200 metros y que iban a poder explotar 4.200 ahí sí que interesa ¿vale? ahí sí que interesa y eso lo hicieron ustedes y eso lo hicieron ustedes eso lo hicieron miren aquí tiene el contrato ¿vale? aquí tiene el contrato ¿vale? aquí tiene el informe relativo a la sentencia en el que dice ¿vale? que el cambio de contrato es legal el Partido Socialista no hizo ninguna ilegalidad estaba todo dentro de la legalidad y hay una sentencia que lo ratifica y lo gordo es que aquí es el contrato donde se pone lo que aparece licitado y lo que aparece contratado y hay una divergencia ¿vale? eso es la poca vergüenza eso es lo que tendría que haberse llevado a la Fiscalía para que la Fiscalía dictaminara con lo cual no vengan ustedes aquí dando lecciones porque además en el 2014 ¿vale? cuando sale la sentencia perdón en 2014 no en 2012 cuando sale la sentencia en el juzgado ¿vale? lo que hace su ayuntamiento y su compañera Carmen Verdú que iba en su lista y luego dimitió porque no iba a gobernar y no iba a cobrar ¿vale? lo que hace el Partido Popular si tuviera un poco de dignidad se callaría en este tema lo que hizo fue esconder la sentencia y los técnicos municipales la Secretaría General de este Ayuntamiento la intervención de este Ayuntamiento y la oficial mayor de este Ayuntamiento se enteraron en un pleno cuando ya no había posibilidades de presentar recursos y estamos hablando de una sentencia en primera instancia que era juzgado número uno de Elche sobre esa sentencia que había recurso contra la audiencia y recurso contra el TSJ ¿vale? y además sentencia que el TSJ al final nos ha dado la razón porque ha venido a decir el TSJ ahora en el 2017 que esa sentencia fue un disparate y lo que hace es retrotraer todo el procedimiento al 2012 y es lo que estamos peleando ¿vale? y si hubiera sido por ustedes en lugar de defender el informe de los técnicos municipales es que para eso les pagamos y son funcionarios y tienen una garantía de objetividad e independencia para eso confiamos en los funcionarios porque son independientes los asesores políticos que contratamos dependen de un sueldo y le pagamos nosotros con el dinero pero los funcionarios no y ¿sabe qué hizo su exalcaldesa? esconder el informe de la intervención esconder la auditoría que ustedes mismos contrataron y que establecía un lucro cesante ¿vale? una auditoría externa la contrataron ustedes y omitieron el informe de la intervención municipal omitieron el informe de la auditoría ¿vale? porque no les resultaba creíble y así consta en un informe del abogado que ustedes tenían del asesor jurídico que la exalcaldesa no consideraba verídica o fiable tanto la auditoría como el informe de la intervención municipal y lo que hicieron fue presentarse en el juzgado con la empresa que pedía 11 millones y medio y decir no mira validamos los 11,6 que el juzgado dicte un nombre de un perito y que el perito decida pero nosotros en lugar de pelear mis informes lo que yo he contratado lo que yo he pagado y lo que mis funcionarios dicen le doy la razón a la empresa cuestionese usted por qué se actuó en esa manera de esa manera la particular tanto el informe de la intervención como el informe pericial cifraban ese lucro en menos de 200.000 euros y se fueron a hacer un acuerdo con la empresa de 11,6 por tanto cuando veo que os vanagloriáis porque tenemos que pagar 3,2 benditos sean esos 3,2 después de tener sobre la espada sobre la cabeza un 11,6 que sí hubiera sido absolutamente determinante y demoledor para el municipio y tenéis razón nos hemos pasado de tiempo yo creo que hemos consumido primer y segundo turno en el mismo Sara tienes tus tres minutos nada yo solamente decir que se ha comentado que desde febrero a noviembre no hemos tenido información al respecto y este es un punto que se ha ido tratando en numerosas ocasiones y por lo menos yo sí que he estado al día o si ha habido alguna duda la hemos preguntado y se ha respondido otra cosa es que te guste o no la respuesta pero vamos se ha ido tratando gracias 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 y aquí piensa que Esquerra Unida podría votar a favor de esta moción y es que es cierto que no podríamos estar más que d'acord con los puntos 8 y 2 de la moción incluso podríamos decir que para nosotros nos quedan curts hemos demandado en muchas ocasiones que tratemos más cuestiones en junta de portaveos de hecho tanto Esquerra Unida como el PSOE hemos estado a convocarla en más de una ocasión también demandamos tratar asuntos no solo por su impacto presupuestario sino por su relevancia de cualquier tipo sobre el segundo punto también podríamos decir que queremos que se informe no solo a los grupos políticos sino también a la ciudadanía en general de forma directa no cal que pase para los partidos es en el tercer punto con el que no podemos estar d'acord y a eso que vamos a votar en contra de los presupuestos iniciales entre otros porque no estábamos d'acord en los sous pero no quiero volver tampoco a debes del pasado sabeu que la ley actual no contempla que los responsables políticos de una determinada decisión responguen con su patrimonio malgrat que sea la pejor o tenga un impacto fatal al pobre siempre que se ha ejecutado de forma legal y la ejecución ha sido legal no per tant de considerar que esta sentencia es conseqüencia d'un error no podrien recolzar això seria com demanar per exemple una rebaixa de qualsevol altre treballador o treballadora de l'Ajuntament ara podrien debatre si va a ser un error o de qui va a ser el mateix però no crec que sigui un debat constructiu perquè no es portarà en lloc almenys no produirà cap resolució d'actuació encara que el debat ja s'ha establert voldria recordar que l'actual equip de govern no és qui va a planificar el projecte inicial ni va a canviar el seu destí i tampoc no és l'actual grup del Partit Popular si us plau deixeu de llançar-vos aquest projecte al cap els uns als altres i treballem en el que ens toca malgrat que hem de pagar estàs bé? Perdó, continue malgrat que hem de pagar el personal de l'àrea econòmica i els diferents treballadors i treballadores de la casa així com els serveis jurídics de l'Ajuntament van agafar un problema que heretat que amenaçava ruïna i han reduït l'impacte del mateix és motiu d'alegria? doncs crec que no perquè hem de pagar tota aquesta quantitat que després si vols ens premem una canya o alguna cosa però sí que és com per felicitar els esforços fets una vegada existís el problema està molt bé el que dieu en la moció jo no desconfie que si el PP t'hagués governat des del 2003 fins a sí no hagueren tingut aquest problema o hagueren tingut els altres tot seria meravellós però això forma part del passat i les corporacions i els treballadors i treballadores municipals hem de treballar en el present per a construir el futur nosaltres votarem en contra gràcies no te coman segon d'un nou Grupo Popular sí me sorprende que el señor Hernández hable de ocultación cuando precisamente he hecho referencia que han ocultado desde febrero hasta noviembre esta sentencia la han ocultado han ocultado los extremos de la sentencia y han ocultado la cantidad sabíamos que pendía porque hay un informe jurídico sobre los litigios que tiene el ayuntamiento que son bastantes variados y estaba este pendiente pero no no tuvimos conocimiento hasta ese pleno extraordinario sobre lo que lucuran ustedes que podría haber pasado no son todo imaginaciones suyas son todo suposiciones no no yo admiro yo admiro su intento de echarle la culpa a otro de la culpa que tienen ustedes pero es que no cuela el otro día el señor Sáez nos dijo que con el PP habría que haber pagado 9 millones hoy nos dice que 11 esto que es el euro millón va acumulándose o que es esto mañana que serán 13 si hubiera ganado el partido no si hubiera permanecido ese proyecto del partido popular como les digo tendríamos una zona de minicines y ocio tendríamos un casal de la música y tendríamos menos deuda y este dinero que cada uno de los guardamarencos tenemos que aportar lo tendríamos para otras cosas y ahora tenemos esto por causa de una negligente gestión de entonces asuman la culpa porque cuando uno no asume una culpa está condenado a cometer el mismo error y por eso decía el propósito de enmienda pues aquí está en los sueldos galácticos que perciben pues descontarse algo descontarse algo porque porque a mí se me llama la atención muchas veces la señora Gai me ha llamado la atención de que es que cobramos por venir a los plenos pues nada no como en varias ocasiones en varias ocasiones como si me salvara a mí la vida informó informado Pilar por favor no es el turno de Vicente bueno si también me había referido a ella supongo tiene tiene la opción de yo en esto en esto soy ecuánime igual que yo hablo pues te dejo también que me replique si me refiero que ya le decía que los intentos de echar la culpa a otros al Partido Popular pues no cuelan no cuelan porque eso es incierto de todo punto y que si tenía que haber pagado 9-11 lo cierto lo cierto y verídico es lo que nos trae aquí en esta moción que son esos 3,2 millones de los que usted dice que yo me alegro pues no no me alegro de ninguna manera porque de mis bolsillos saldrán y de todos los guardamarencos y aquí cada uno conoce a más personas de guardamarenco que de fuera por probabilidad y cada uno de los que conocemos va a tener que sufragar en esos 270 euros aquella nefasta gestión de aquellos barros estos lodos de aquellas negligencias estas sentencias y estos pagos que que nos van a hacer un roto en el ayuntamiento y detraerán de otras cuestiones que ciertamente serían importantes a cometer gracias Vicente vamos a dar segundo turno a Esquerra Unida Sara no lo necesitas simplemente Vicente hemos intervenido José María y yo en primer turno hemos agotado los seis minutos los tres del primer y del segundo y veo que no ha servido para nada porque toda la información que se te ha ofrecido evidentemente creo que o no te ha llegado o no has sido capaz de analizarla y de abarruntarla pero es 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 la cronología del hecho el hecho imponible que como dices en febrero en febrero evidentemente empiezan a llegar pero no era firme se pone en conocimiento cuando una sentencia es firme porque no es sentencia firme sobre una sentencia firme se puede seguir trabajando cuando una sentencia es firme es cuando se pone sobre la mesa mientras tanto tienes opciones en un sentido o en otro de seguir trabajándote esa sentencia y ese procedimiento nada más eso no interesa eso no interesa José María segundo turno no necesitas bien pues no habiendo más turno ponemos el punto 14 sobre la mesa la moción que presenta el pueblo municipal popular en relación a la sentencia recaída sobre el parking de la plaza de agrupación musical y su aprobación si procede votos a favor abstenciones votos en contra queda rechazada esta moción pasamos al punto decimo quinto en este caso la moción del pueblo municipal popular para aumentar la seguridad en urbanizaciones fuera del casco urbano y exigir un informe policial anual sobre seguridad ciudadana y su aprobación si procede cinco minutos de exposición cuando queráis sí bueno en el pasado mes de octubre ya el partido popular alentaba sobre el aumento de robos en las urbanizaciones fuera del casco urbano en especial nos alertan los vecinos de las urbanizaciones del raso urbanizaciones pinomar en los que hay un aumento nunca antes visto del fenómeno de la ocupación y a la par que este fenómeno se ha instalado pues se ha se ha producido un aumento sustancial de los robos me llama la atención que aquí a lo mejor tampoco se ha hecho en otras épocas pero en muchas ciudades anualmente pues se emite un informe de los del estado de la ciudad en cuanto a seguridad el número de robos número de incidencias número de agresiones y todo este tipo de cuestiones que son además de ser de interés para la ciudadanía lo que lo que puede hacer es incidir dónde está el problema y cómo atajarlo y dónde poner las soluciones por lo tanto lo que lo que recogiendo estas estas peticiones vecinales venimos a proponer al pleno es el punto primero de esta moción que es establecer una patrulla policial que se dedique específicamente a la vigilancia de las urbanizaciones alejadas del casco urbano y no que lo haga solo en momentos puntuales de aumento de actos delictivos el punto segundo es aumentar la presencia policial en las zonas donde exista el fenómeno del botellón para evitar que deriven en reyectas y actos vandálicos que también nos consta que han ido en aumento los actos vandálicos incluso de agresiones entre menores que acaban muchas veces con hospitalización lo cual es un hecho muy grave el punto tercero es promover desde la concejalía correspondiente y en colaboración con policía local un equipo de trabajo que delimite todos los caminos rurales con señalización clara y visible reforzando para ello la iluminación en zonas clave trasladar esta correcta señalización a las empresas que gestionan los servicios de geolocalización GPS para que en todos los navegadores aparezcan de forma correcta y no y dentro de su lugar y no de lugar a equívocos y retrasos en la prestación de servicios médicos o el servicio de correos la señalización de caminos pues es una cuestión que es bastante importante y el punto cuarto que traemos para esta moción es la creación desde la concejalía de seguridad ciudadana de un estudio estadístico anual sobre el número y la tipología de los delitos cometidos en nuestra localidad designar una fecha anual para que este estudio estadístico se haga público a toda la ciudadanía a fin de observar su evolución y poder acometer las acciones que lleven a su desaparición o al menos la reducción de los delitos Gracias Vicente tiene la palabra el grupo socialista Jesús Tenza veo que no cambian las cosas pero seguimos igual yo pensaba que los nuevos tiempos que corren en el PP de Guardamar le llevarían a ustedes a corregir un poco su errática y lamentable acción municipal pero ya veo que no nos traen aquí una moción llena de falsedades medias verdades mentiras y un desconocimiento profundo tanto de la actuación y del trabajo del equipo de gobierno como del funcionamiento de los funcionarios municipales y en concreto de la policía local y acaban reclamando cosas que ya se están realizando y que llevamos tiempo en su elaboración antes de meternos en detalle solo dos cosas de las medias verdades y falsedades que decía antes lo de la ocupación ya se debatió hace poco una moción y en ella se le dieron los datos y las indicaciones y los motivos de por qué ese rechazo se les indicó el número de denuncias por ocupación registradas en Guardamar se le habló de jurisprudencia al respecto de la diferencia entre ocupación allanamiento de morada y no pagar el alquiler pero ustedes ahí siguen R que R agitando los mismos temas con el eso de que la verdad no te arruine una moción y otra cosa que no quiero dejar en el tintero ya no por media verdad sino por falso porque es mentira directamente no lo ha dicho el señor Vicente en su exposición pero está escrito en el texto de la moción que es que el ayuntamiento no prohibió la instalación de la antigua barraca popular el ayuntamiento ante los problemas generados por aquella barraca popular organizó y sigue organizando un evento distinto un evento atractivo para disfrute familiar que aúna el esparcimiento la gastronomía y las actuaciones musicales un evento musical que ha permitido que actúen en nuestro municipio gente como los Burney en Amistades Peligrosas en la Guardia en Humanos Ténesis Santiago Campillo Modeste aparte y que hace que muchas familias disfruten de unos actos de fiestas de un modo agradable y que con el cambio experimentado entre 2022 en un entorno más cercano y transitable supone un éxito para nuestras fiestas y que va a seguir realizándose por muchos años aparte de quitarnos el sanbenito de la mal llamada barraca popular y ya volviendo a la moción propiamente dicha nada nuevo de todas las cosas que demandan hay muchas en las que ya se está trabajando y otras en las que ustedes muestran su desconocimiento hablan de señalización clara y visible de los caminos públicos y yo sé que ustedes saben que todos los caminos públicos del campo cuentan con señalización clara y visible los que no tienen señalización son los caminos privados y se está en contacto con la asociación de vecinos ayer mismo por la tarde hubo una reunión con ellos para coordinar acciones para renombrar esos caminos con el nombre por los que los residentes en esos caminos lo suelen conocer para hacer una cartelería que se pueda colocar y también hablan de reforzar la iluminación en lugares clave que eso es otra cosa que ya se está haciendo se han instalado unas farolas de iluminación por energía solar en algunos puntos estratégicos de campo y huerta y se van a seguir instalando no lo duden es un compromiso de esta corporación que ese tipo de iluminación llegue a todos los cruces caminos y sitios conflictivos tanto del campo como de la huerta y en ello se está trabajando mi compañera Mari Carmen está en contacto casi permanente con la asociación de vecinos del campo y es a través de ellos como se coordinan las acciones a desarrollar en el campo son ellos los que nos están ayudando en la colaboración en la relación de ese plano que no está tan ajustado como debería y es con ellos con los que contactamos para atender cualquier necesidad que requieran y respecto al establecimiento de la patrulla policial específica para organizaciones la patrulla policial que presta servicio en nuestra localidad realiza su labor de manera eficaz y eficiente teniendo los agentes una gran profesionalidad hacen sus rondas de vigilancia ordinariamente por todo el municipio casco, campo, huerta y urbanizaciones y cuando hay más de una patrulla lamentablemente los efectivos de los que disponemos son los que son y muchas veces no se puede completar más de una plantulla cuando hay más de una patrulla estas se alternan entre el casco urbano y el resto del término en todo caso se acude a los avisos en campo y huerta y urbanizaciones en los casos en los que son requeridos con diligencia y a la mayor brevedad posible gracias Jesús vamos al siguiente turno de palabra Sara apaga el micrófono Jesús el micrófono perdón sí yo después de leer la moción y cuando he escuchado a Vicente sí que he pensado que igual habría que aumentar la seguridad si ahora a ver si Jesús me puede aclarar un poquito más porque lo mismo hay patrulla pero es necesario yo lo desconozco lo mismo es necesario que en la medida de lo posible en vez de pasar una vez cada hora que pase dos veces no lo sé entonces ese es el punto que si puede Jesús más o menos con qué frecuencia pasa la patrulla no sé si me podría dar algún dato más y todo lo que sea mejorar la seguridad tanto de las urbanizaciones como del municipio pues por supuesto que sí también debo decir que si se plantean cosas que ya se están llevando a cabo pues es un poco no sé si la palabra absurda es la correcta pero no es del todo llevadero el plantear cosas que ya me comenta ahora Jesús que se están haciendo lo único lo de la patrulla gracias gracias Sara Guzmán Esquerra Unida sí bueno como de costumbre traéis a pleno algunas mociones cuyo propósito nos puede parecer completamente razonable y es una pena porque en este tipo de mociones casi siempre nos separan más las formas que el fondo en este caso creemos que los puntos de acuerdo deberían leerse al revés humildemente es nuestra opinión primero contar con los estudios o informes que faciliten la organización y la toma de decisiones de la concejalía y efectivos aunque entiendo que algún tipo de informe de este tipo se tendrá cuando se junta la junta de seguridad y después de establecer las medidas oportunas aumentando presencia siempre en la medida de las posibilidades que esto igual falta lo de las medidas de las posibilidades puesto que los recursos no son infinitos y el personal con el que contamos es limitado como ha comentado Jesús si incluso así no fuera posible garantizar la seguridad de las y los vecinos que esto habría que irlo evaluando pues también deberíamos buscar otras alternativas o reclamar a instancias superiores algún tipo de solución respecto al punto 2 creemos que el fenómeno del botellón debería trabajarse con más profundidad y no limitarnos a la presencia policial como medida y su asoria bueno aquí creo que se está haciendo trabajo en la parte de juventud esperamos que el plan siga hacia adelante y bueno si cualquier otra medida pues será bienvenida entiendo sobre el punto 3 trajimos una medida parecida al pleno de febrero de 2020 que en aquel caso fue desestimada por la problemática que podía surgir al nombrar caminos sin nombre el tema de todo el tema del GPS y demás y por todo esto pese a que ya se estén trabajando algunos de ellos cosa de la que nos alegramos nosotros no estamos en contacto tan directo con o tan asiduo con los vecinos y si que teníamos noticias de alguna problemática o igual es que solo nos llegan las noticias de las problemáticas sino de los avances también puede ser siempre en supeditado a la viabilidad técnica y financiera y los recursos que disponemos y bueno sabiendo que el orden creemos que debería ser diferente vamos a votar a favor gracias segundo turno grupo popular sí sí como bien dice el señor Tenza muchas de las cosas ya se hacen pues infórmenos sobre ello y en coherencia pues deberían votar a favor si es lo que está haciendo su área de trabajo y el equipo de gobierno debería votar a favor pero se ha saltado uno de los puntos de acuerdo que es la presentación de ese informe sobre los delitos cada año anual que sí que se hace en muchas localidades y da cuenta de su evolución y donde están los problemas y sobre todo las zonas donde los problemas aumentan como usted bien ha dicho pues el casco urbano pues quizás es más grande que agentes que tenemos disponible quizás había que procurar pues un aumento de los agentes en vez de aumentar puestos de trabajo en otras áreas quizás es esto lo que lo que habría que hacerse lo de no prohibir la la barraca popular y no ponerla pues llámelo como quiera pero el caso es que la barraca popular cuando se dijo que no hacía y fue fue argumentación del propio equipo de gobierno era por eliminar el problema del botellón y tenemos una zona en el parque sur que ustedes sabrán que hay un problema de botellón todos los fines de semana pues eso hay que cometerlo porque ya no queda el botellón en sí mismo es que da lugar a reyertas y agresiones que esto es todavía peor luego pues mire izquierda unidad votada a favor usted tiene la ocasión ahora si nos alegramos que hagan estas cosas que pedimos pues en coherencia pues votarán a favor y si se decide hacer este informe policial anual pues sería no solamente para el partido popular sino para todos los ciudadanos todos los ciudadanos que demandan esta información y que y que están sobre todo en estas urbanizaciones están más expuestos a los delitos y querrían querrían saber querrían conocer de primera mano cómo cómo se va a mejorar esta circunstancia muchas gracias gracias Vicente segundo turno Jesús el micro el micro Jesús el micro en servicio de tarde y nocturno batidas ordinarias todos los fines de semana viernes y sábado para levantar los botellones habitualmente en el parque Reina Sofía zona del polígono y parque sur siempre que no existan otros servicios evidentemente tenemos una patrulla de policía no puede estar permanentemente allí en la zona del botellón y en cuanto al informe estadístico anual sobre el número y la tipología de delitos la investigación de los delitos producidos en nuestra localidad son responsabilidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestro caso en la Guardia Civil no teniendo los policías locales competencias en ese ámbito y más allá de las que sus atendencias se conocen la mayoría de las veces no son compartidos por esta institución y mucho menos por el personal del ayuntamiento lo que sí que realiza la policía local es un informe anual respecto de su trabajo y de sus actuaciones informe en el que vienen detallados los números de intervenciones en esos asuntos de distinta índole que a ellos les compete ese informe sin ningún problema se les hace llegar cuando formalmente lo soliciten vía registro pero hay que tener en cuenta por lo de exponerlo públicamente en la confidencialidad de los datos que allí se exponen estamos hablando de actuaciones policiales que normalmente nunca son bien acogidas por las personas afectadas desde esta corporación y por lo del aumento de la plantilla desde esta corporación se sigue trabajando con la policía y sus representantes a fin de mejorar las condiciones laborales de los agentes y también insistimos ante los organismos superiores a fin de que se nos permita dotar de nuevos agentes a la actual plantilla ¿vale? y en lo de votar a favor o en contra obviamente si ustedes nos demandan que realicemos una cosa que estamos realizando no vamos a votar que sí votaremos que no gracias gracias Jesús Sara segundo turno bueno comentaba Sara el tema de la frecuencia la frecuencia viene 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 determinada evidentemente por el número de patrullas existente en esa jornada y por el número de incidencias que las patrullas tienen que evidentemente si es una jornada con muchas muchas incidencias y las patrullas tienen que estar cubriendo incidencias a demanda pues se minimiza el paso de los agentes como norma general en los cuadrantes de trabajo pues tienen ese repaso no solo al casco sino a las urbanizaciones con la regularidad que el servicio se puede prestar en ese momento y como comentaba Jesús cuando hablamos de robos o de ingresos en domicilios por parte de los denominados ocupas pues ahí también la fuerza de seguridad del estado quien se encarga de la seguridad ciudadana es guardia civil las competencias de policía local están absolutamente restringidas y muy limitadas segundo turno ¿no necesitas? bien procedemos a la a la votación de este de este punto el decimo quinto moción del grupo municipal popular para aumentar la seguridad en las organizaciones fuera del casco urbano y exigir un informe policial anual sobre seguridad ciudadana ¿votos a favor? ¿abstenciones? ¿votos en contra? queda rechazada la moción pasamos al punto decimosexto moción del grupo municipal popular para exigir la marcha atrás en el despido de los trabajadores del laboratorio del hospital y demandar la renovación del convenio sanitario ya caducado aprobación si procede cinco minutos Vicente traemos nuevamente ya lo dijimos a pesar de que nos rechazaron una moción en ese sentido que mientras persistiera el problema el problema sanitario iba a persistir nuestra insistencia en darle solución y ya llevamos más de un año que es prácticamente un tiempo para para que la nueva gestión se diera a conocer y en más de un año solo ha hecho que empeorar las cosas advertimos antes de la reversión que se hizo desde Generalitat de que en Alcira ya habían habido problemas cuando veas las barbas de tu vecino pelar por las tuyas a remojar y en el hospital de Alcira ya habían problemas de impagos a trabajadores problemas de falta de gestión problemas de falta de recursos problemas de toda la tipología que lo que hacen es un aumento de la lista de espera un aumento en los tiempos de atención y sobre todo y lo que es más más preocupante y que ya no pueden ocultar más ya no pueden decir que pasado mañana se arregla porque todo el mundo sabe el desastre hospitalario que son las urgencias en el hospital de Torrevieja y bien en las anteriores mociones venían de primero demandábamos la destitución de la consellera de la sanidad que ya se llevó a cabo ahora es otro conseller el que se hace se hace cargo del área de momento no hemos observado cambios cambios significativos también demandábamos que ya ha sido ha sido cesada la gerente Pilar Santos que como bien tenía razón el señor Tenza no es la hermana del alcalde del exalcalde de Benejuza que tampoco es la hermana Julia López pero también está allí y Pilar Santos también es socialista no se preocupen ustedes y ahora han cambiado la gerencia y la nueva gerencia pues vamos a darle es un médico de reconocido prestigio vamos a darle pues el margen a que el hombre pueda sentarse y pueda realizar las actuaciones oportunas pero claro por muy competente que sea uno si no le ponen los medios a su alcance si no le ponen unas plantillas de personal reforzado si no ponen maquinaria puntera al servicio de la sanidad pues pues los las listas de espera continuarán en aumento sobre todo las esperas hospitalares en urgencia que eso es eso es lo que más lo que más alerta a todos los ciudadanos esperas de 12 14 horas con lesiones graves allí pues no no es lo más adecuado para que se llame urgencia y la verdad que el estado de cosa que ha propiciado esta decisión como digo unilateral y a destiempo puesto que la situación sanitaria lo que hubiera requerido era igual que han negociado aquí con Hidraqua la prórroga haber negociado una prórroga y haber conseguido ventajas con esta empresa para poder mejorar el servicio lo que han hecho en vez de negociar es actuar unilateralmente y han provocado donde había algunos problemas un problema y parece mentira que el gobierno socialista de Chimo Puig permita que la defensa de la sanidad pública que es un clamor que se adopten estas medidas como son la de destituir a toda bueno destituir no contratar a la empresa de laboratorio que se hacía cargo hasta ahora de los análisis que son 30 personas que no tienen seguro si se va a subrogar su puesto de trabajo viven en la incertidumbre y viven en una situación que no es nada cómoda y esto lleva en contrariedad con el discurso que hace que hace el PSOE en los medios que es que se van los sanitarios porque no tienen buenas condiciones porque no tienen seguridad en su trabajo porque no tienen buenos sueldos y lo que propicia no tener buenos sueldos ni buenas condiciones es precisamente lo que está haciendo Chimo Puig y la Generalitat Valenciana en este sentido por lo tanto traemos aquí para propuestas de acuerdo el punto primero es exigir a la consellería que cumpla el convenio firmado en 2021 por los sindicatos sanitarios incentivando la permanencia de los trabajadores y que todos los trabajadores pasen a ser funcionarios para no continuar en el limbo jurídico que les sustrae derechos laborales punto segundo que en las siguientes reuniones con la nueva gerencia del hospital se cuente con presencia de todos los partidos de la oposición y con los vecinos interesados en la mejora de nuestro área de salud y punto tercero que los 30 empleados de laboratorio y el hospital de Torrevieja pasen a ser subrogados por el centro y disfruten de los mismos derechos que el resto de los sanitarios Gracias Vicente tiene la palabra el grupo socialista Ana Martínez Buenos días en primer lugar como responsable del grupo socialista en esta moción quisiera mostrar nuestra solidaridad con y consideración con todos los trabajadores que se encuentran en esta situación de incertidumbre una situación que la consellería a la consellería le ha venido sobrevenida porque si la empresa Rivera Salud las hubiera contratado a estos 29 trabajadores dentro de su personal intrínseco del hospital ahora esa condición no estarían en esa condición hubieran sido subrogados a personal directamente de la consellería pero como la empresa Rivera Salud creó una empresa ad hoc precisamente para pues para facilitar sus tejemanejes pues ahora mismo no estaríamos en esta situación también bueno me alegra escuchar ese discurso en pro de defender los derechos de los trabajadores me hubiera gustado que este discurso lo hubieran tenido y no hubieran aprobado una reforma laboral que precarizaba todas las condiciones laborales de todos los trabajadores y que se ha tenido que revertir esta situación y lamentar lamentar mucho que utilicéis a estos trabajadores para hacer un arma política y de verdad creo que la gente la ciudadanía ve realmente la intención que tenéis es desgastar a un gobierno en la generalidad que creo que está haciendo las cosas muy bien y bueno y utilizáis como rehenes a estos trabajadores la situación de estos trabajadores les recuerdo actualmente ellos interpusieron ante el juzgado de lo social una demanda en materia de conflicto colectivo contra la consellería pero también contra la mercantil Torrevieja diagnóstico SL y que el 9 de enero se procederá al juicio por lo tanto está en una situación judicializada y creo que lo más prudente es ahora mismo esperar a que se resuelva esta situación y es que tenéis un gran problema de credibilidad porque estoy diciendo que el gobierno de Chimo del presidente Chimo se ha recortado en sanidad si es que todos los ciudadanos lo estamos viendo en la tele cómo está la situación en Madrid si es el ejemplo que ustedes utilizáis y si es la lideresa a la que ustedes obedecéis tomamos el ejemplo de la comunidad de Madrid y lo que tendríamos que hacer es pues cerrar las urgencias ambulatorias por ejemplo que es lo que estáis haciendo o no invertir y ser la comunidad autónoma que menos menos ingresos por habitante tienen en sanidad pública y como no es así y estamos viendo que no es así y en nuestro centro de salud ya se están viendo los resultados hoy podemos decir que actualmente hay dos médicos de atención primaria más y además se ha creado una plaza más en pediatría que está por cubrir en cuanto se incorpore en la bolsa se pueda sacar este especialista también se ha ampliado el horario de rayos X también se ha restablecido el servicio de otorrinolaringología y además se ha abierto una nueva especialidad que es la psiquiatría infanto-juvenil por lo tanto si el ejemplo lo dais vosotros con la gestión que estáis haciendo en Andalucía en Murcia y en la comunidad de Madrid pues que venga alguien y lo vea Gracias Ana Tiene la palabra Sara Ciudadanos Gracias Sara Guzmán Esquerra Unida Sí Bien Como ha comentado Ana la consellería no podría suscribir la permanencia de trabajadores y trabajadoras con el modelo de subrogación en este caso porque a más también se había optado por tener la licitación en fin es un malemán de cuestiones pero a más no formaba bien parte de la plantilla si es una discriminación o no es un tema que también podríamos debat en fin humilmente no tengo información de primera mano sobre las denuncias pero puede ser que no haya habido voluntad negociadora como primer paso por la parte de quien siga no estoy buscando culpables tampoco pero una vez que nos ponemos en judicis tenemos un problema y prender decisiones cuando hay procesos oberts igual no es la mesura más inteligente Sembla que la consellería está tirando al carrer a 30 trabajadores pero este personal como hemos comentado no es propio de la consellería sino de una empresa que decidirá tancar y despedirá la suya plantilla cuando se termina un contracte en una cosa sí que estamos d'acord creo en la ràbia y la indignación pels trabajadores y trabajadores que se quedan en una situación de vulnerabilidad y es que sea la culpa de quien siga el que hauríamos de evitar los gobernantes que las consecuencias de una mala gestión o de unas maniobras dolentes ahora en el pasado o en el futuro recaigan sobre el pueblo y la clase trabajadora y parlo de pasado porque parece que nos agrada destacar mucho el pasado en estas sesiones y porque me lo han demandado así no tendríamos este problema si la sanidad pública hagués sido siempre pública dejando la sanidad privada en manos de las empresas y la sanidad pública en manos del pueblo nos alegra eso sí que parleu de participación e información espere y desige que en el futuro si goberneu apliqueu estos dogmes de fe nosotros nos abstindremos si voleu torneu a oferir el trabajo de Esquerra Unida para oferir esforzos a plataformas trabajadoras y ciudadanas en toda materia de servicios públicos a la última reunión que em van convocar de la Asamblea de Sanidad Pública 100% vamos a tratar problemes y tratar de oferir soluciones a la gerencia de la cual va a ofer también referencia en una moción pero después en las reuniones pues cal posar una mica de trabajo res más gracias gracias segundo turno Vicente sí la falta de coherencia de que hace gala la señora Martínez es sorprendente sorprendente fíjese que lo que veníamos demandando en las anteriores las anteriores mociones la dimisión de la consellera la dimisión de la gerente nos ha dado la razón la misma consellería y los hechos puesto que la situación era caótica era un desastre los han echado de sus puestos por eso si no dígame si tan maravilloso fuese sido hubiera continuado en el puesto como que no donde está la coherencia lo que ustedes han dedicado en lugar de propiciar estas acciones para mejorar el servicio es a tapar las vergüenzas y los errores de la generalitat a tapar a sus correligionarios en Valencia y lo de echar balones fuera y la culpa a otro bueno eso es de manual de primero de PSOE echar las culpas a otros y no asumir en ocho años de generalitat o sea no tiene nada que ver y tiene la culpa Ayuso o el de Andalucía tiene la culpa a otro de lo que pasa aquí en Torrevieja de las doce horas de espera en Torrevieja tiene la culpa Ayuso pues sepa usted que recientemente los ratios de lista de espera y atención las primeras comunidades que salían eran por este orden Navarra País Vasco y Comunidad de Madrid y la última por la cola la quinta última era la Comunidad Valenciana todavía hay otras con peores ratios y lo que se debe hacer es mejorar este servicio y si en Madrid tienen que mejorar lo que mejoren pues ya se apañarán ellos que para eso tienen sus competencias y ya se apañarán en Andalucía o en Castilla-La Mancha o en Cataluña que está la cosa mucho peor también que no se dice nada de eso y en cuanto a la sanidad pública siempre ha sido público yo he ido al hospital de Torrevieja y cuando lo gestionaba en una empresa privada a mí no no me han pedido tarjeta de crédito nunca siempre ha sido pública así es la gestión igual que la gestión del agua potable en la localidad es pública y la gestión en una empresa privada si el servicio se hace bueno el ciudadano lo que quiere es que se le preste el servicio si el servicio de sanidad lo teníamos lo teníamos con algunos problemas no me lo empeore para ponerlo en un problemón y a colación de las empresas privadas es un chollo para la sanidad privada del PSOE porque la provincia con más altas en servicios de salud privados a lo mejor ustedes tienen alguno es un chollo porque es donde más ha aumentado donde más ha aumentado en Alicante si la sanidad pública tuviera un servicio de calidad y adecuado a nadie le haría falta procurarse un servicio privado y si aquí ha aumentado en tanta cantidad es gracias a la gestión socialista amén de las derivaciones que se hacen a hospitales privados que eso es también pagar con dinero público hospitales privados o no lo sabe usted eso señora Martínez que ha aumentado en el 78% las derivaciones a otros centros que no lo vemos mal pero si lo aumentan no lo oculten ni se van a glorien de que todo es público porque si tienen que derivar a una persona que no puede recibir asistencia en el público al privado y lo pagamos todos estamos financiando sanidad privada también indirectamente por si no lo sabía así que en coherencia fíjese hoy ya no pedimos ninguna dimisión puesto que estas personas todavía están están empezando ya las dimisiones si lo dimitió la directora financiera no tienen jefe de cela esa es otra pero también dimitió también dimitió vamos a ver si los nuevos que están al cargo pues pueden mejorar y sin duda alguna no les quepa la menor duda de que si el servicio de salud pública continúa en esta situación continuaremos denunciándolo y continuaremos haciendo gestiones para que esto se mejore y se lleve a cabo en pro de la salud de todos Gracias El segundo turno Ana Martínez Vamos a ver es que la verdad es que es un tema bastante largo y podría extenderme muchísimo las similitudes entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana son bastante fiables el Gobierno del Partido Popular gobernó la Comunidad Valenciana más de 20 años y a lo que se dedicó exclusivamente es a recortar en servicios públicos en sanidad y en educación y lo demuestra un colegio en barracones que tuvimos muchísimos años y que gracias a las gestiones socialistas van a estrenar los niños de este municipio van a poder estrenar este año este año que viene y le vuelvo a decir y degradar el servicio y el sistema sanitario público precisamente en pro y para beneficiar a empresas privadas sanitarias y el ejemplo lo tenemos en Madrid ¿qué está haciendo? su lideresa exactamente lo mismo ¿qué dicen los indicadores económicos? que los seguros privados están aumentando en la cabeza en la Comunidad de Madrid ¿por qué? porque se degrada el sistema público de la seguridad social y del sistema sanitario en pro de la empresa privada y eso es lo que vosotros sois especialistas en hacer simplemente y ese es el ejemplo y esa es la actitud que vosotros tenéis por lo tanto hipocresía la nuestra no precisamente nosotros siempre hemos defendido un sistema público sanitario es la vuestra que aquí decís una cosa y en Madrid hacéis otra gracias Sara Guzmán segundo turno sí bueno el servicio era bueno con la empresa bueno aquí habéis admitido alguna vez que eran problemas no problemones y demás entonces bueno se intenta mejorar el servicio otra cosa es que salga mejor o peor eso ya lo dejo a vuestro juicio pero vamos a ver Vicente ¿cómo va a funcionar bien la sanidad pública en el país valenciana si el PP se ha dedicado a privatizarla y a desmantelarla pues es muy difícil es muy difícil recuperarla que sí claro que aquí pongo la gestión privada pero sigue siendo un servicio público nada más faltaba que fuéramos en contra de la Constitución y le negáramos la sanidad pública a la ciudadanía los problemas de las listas de espera de personal informes o materiales que no sé si lo que decís es una exageración o sea que os adecua a la realidad es una de las cuestiones en las que trabaja la plataforma ciudadana por ejemplo sanidad pública 100% tratando de aportar soluciones no tratando de verter insultos por así decirlo o descalificaciones sobre la sanidad pública nada más gracias vamos a proceder a la votación de este punto número 16 la moción del Grupo Municipal Popular para exigir la marcha atrás en el despido de los trabajadores desde el laboratorio en nuestro hospital y demandar la renovación del convenio sanitario ya caducado votos a favor abstenciones votos en contra bien queda suspendida esta moción pasamos al número 17 en este caso la moción del Grupo Municipal Popular para instar al Ayuntamiento de Guardamar de Segura para la modificación de las actuaciones de restauración de hábitats de interés comunitario de los LICS Dunes de Guardamar y Salinas de Santa Pola recordar que esta moción es copia y pega de una moción ya presentada en febrero de este año 2022 ya debatida ya estudiada ya votada y que nos regala el Partido Popular con motivo de las navidades adelante tenéis cinco minutos bueno mire yo como ciudadano de Guardamar le tengo mucha aprecio a nuestro Pilar y actualmente en el proyecto que consta en la Consellería de Agricultura Desarrollo Rural Emergencia Climática y Transición Ecológica sobre las actuaciones de restauración de hábitats de interés comunitario en el LIC Dunes de Guardamar este documento no respeta la idea original del proyecto de defensa fijación y repoblación forestal de las dunas del término municipal de Guardamar redactado por Francisco Mira y Botella en el año 1987 si usted se quiere reír porque yo presento esta moción por segunda vez yo la presento con muchas ganas ¿sabe por qué? porque respeto a la gente que tiene usted detrás celebrando el día del árbol porque respeto a los ciudadanos de Guardamar mientras usted claramente se ríe de ello este documento este proyecto dice el progresivo e inevitable deterioro del pinar conjugado con la gradual invasión del medio por flora exótica y a la reducida capacidad de respuesta espontánea a la vegetación en medios áridos aconseja realizar una intervención con el doble objetivo de erradicar las plantas invasoras y fomentar una cubierta vegetal autóctona alternativa al pinar eso lo tiene usted en el proyecto de la Generalitat Valenciana fomentar una cubierta vegetal autóctona alternativa al pinar acorde con la potencialidad de estos ambientes con ese fin con carácter general se promoverá el establecimiento de matorrales arborecentes en el seno de los pinares eso lo tiene usted y lo tiene vigente de este modo se sentarán las bases para sustitución gradual por vegetación arbustiva a medida que los pinos mueran yo claro que presento esta moción y la volveré a presentar si ustedes dicen que no ¿por qué? porque ustedes tienen un proyecto que va a cambiar la fisionomía y el paisaje de la pinada y no entiendo cómo están tan tranquilos y no dan la opinión de los guardamarencos frente a la Generalitat Valenciana para que este proyecto se modifique a mediados para mediados del siglo XXI dice se pronostica un aumento de la temperatura y de la evotranspiración y de la evotranspiración es previsible que el decaimiento del pilar sea grave en los últimos 10 años en el ámbito de intervención las precipitaciones son de 247 litros mientras que el pino piñonero dice que necesita 250 litros oiga por 3 litros este informe o este proyecto pretende cambiar la imagen de nuestra pinada ya el ingeniero mira ya pronosticaba y ya sabía que la media de precipitaciones en nuestro ambiente era de esos 250 litros AIMED entre el año 18 y 21 arrojaron un balance muy superior a los 250 y en los años inmediatamente posteriores se han alcanzado límites de hasta 372 litros este proyecto continúa diciendo establecer las bases de la vegetación que debe reemplazar al pino es que lo dice en sucesivas frases a través del fomento del grupo funcional amplio de plantas leñosas adaptadas a la aridez introduciendo bajo la cubierta de los pinos las especies arbustivas que deberán reemplazar a coníferas conforme mueran es que lo reitera una y otra vez y ustedes están tan tranquilos la presencia de parches sombreados debe considerarse como una oportunidad efímera para el establecimiento de vegetación de sustitución de la formación arberia incluso aprovecha la sombra del pino para cambiar la fisionomía y la vegetación o la baja vegetación pero sigue aprovechando la existencia del pino o sea le da la razón al pino para mantenerla minada pero se lo carga se selecciona como opción más viable para la restauración de la cubierta vegetal del sistema lunar el fomento de matorrales característicos de la región biogeográfica murciano almeriense mire con todo el respeto al paisaje murciano almeriense pero es que nosotros ni somos murciano ni somos almería somos alicante se descarta fomentar nuevamente los pinares sobre dunas o sea es que es reiterativo y luego vuelve a ponerse en posición del pino cuando dice se retira como uno de los motivos del declive de la pinada los aerosoles marinos sin hacer mucha mención a la salinidad debido a esas causas se mantendrán los pinos en grave declive que se sitúan en primera línea en el litoral para que hagan defunción de barrera de protección o sea por un lado se quiere cargar los pinos y por otro lado los alaba diciendo que pueden servir de barrera de protección oiga no lo vemos yo personalmente y mi partido no lo vemos con cruende que tengamos nosotros en este ayuntamiento un proyecto que lo que pretenda es eliminar alpino de nuestro paisaje gracias Jesús tiempo tiene la palabra Mamen el grupo socialista vale buenas tardes muchas gracias señores del partido popular le recuerdo que en marzo del año 2019 se celebró la presentación de este proyecto de restauración un acto que se celebró previo a la licitación y al cual usted señor Huertas asistió daba la posibilidad de intervenir y presentar alegaciones y no ahora en el año 2022 cuando el proyecto lleva cerca de dos años en marcha y presentando la misma moción que ya presentaron en el pleno de febrero de este mismo año como muy bien les ha dicho el señor alcalde les recuerdo que es un proyecto llevado a cabo por el titular del PINAR que es la consellería y redactado por técnicos expertos en la materia todos los partidos políticos que han gobernado en Guardamar a lo largo del tiempo han solicitado actuaciones para la PINADA la última intervención que se realizó fue a principios de los años 90 y posteriormente con la Generalitat bajo el mandato del Partido Popular se redactaron tres proyectos uno de los cuales es muy similar al que se está ejecutando en estos momentos que se pagaron y se quedaron en el cajón las críticas y los rumores que ustedes están vertiendo sobre la destrucción del PINAR carecen de base real solo intentan crear un clima de aversión hacia un proyecto que es la asociación ecologista se ha pronunciado en contra de la realización de este proyecto por algo será el proyecto de restauración realiza un diagnóstico preciso y actúa sobre los principales problemas que padece nuestra pinada que son la degradación de la masa forestal y la expansión de las especies invasoras las labores que se han realizado de clareo en las zonas más densas y la repoblación con especies arbustivas conservarán los hábitats y mejorarán su calidad es una pena que este ambicioso proyecto de restauración medioambiental se vea empañado por una campaña de mentiras que solo sirve para sembrar dudas sobre la población de guardamar sobre la finalidad y los resultados que este proyecto va a tener sobre nuestra pinada señores del Partido Popular les invito a que se den un paseo por nuestra pinada para que puedan averiguar si se encuentran en la pinada de guardamar o en el desierto de Almería muchas gracias Gracias Mamen Tiene la palabra Sara Ciudadanos Gracias Sara Mamen por favor el micrófono Sí, perdón Guzmán Esquerra Unida Bueno, lo primero es que me he equivocado en el turno anterior creo que he votado en contra y que había dicho abstención no sé si se puede corregir pero bueno sigo con esta perdón vaya por delante que desde Esquerra Unida compartimos las dudas y los miedos del futuro de nuestra pinada y que ya presentamos un documento en marzo-abril de este mismo año al equipo de gobierno instando a que la Concejalía de Medio Ambiente realice un seguimiento cercano al proyecto y exija a Consellería que cumpla con la ejecución del proyecto más allá de tramitar la concesión y que la empresa haga en ese mismo texto sugeríamos algunas actuaciones para tratar de mejorar nuestra relación con el entorno y su conservación incluíamos de nuevo un punto sobre nomenclaturas de sendas y caminos señalización y regulación de vehículos o mascotas también hemos comentado en alguna ocasión que quizás deberíamos en colaboración con instancias superiores recuperar la figura de guarda forestal de forma permanente en nuestro municipio o tratar de formar alguna brigada que se ocupe de nuestra masa forestal algunas de estas cuestiones creemos que se ha tenido en cuenta o se estaban trabajando desde antes y ha sido una coincidencia otras pues estarán pendientes bien porque se hayan desestimado o bien porque todavía no se hayan hecho volviendo al contenido de la moción cuando menciona la necesidad de mantener las especies originales del proyecto del ingeniero Francisco Miriam Botella de 1897 nos parece una medida idílica pero ciertamente imposible porque al final no estamos en 1897 y es muy probable que con las condiciones actuales el propio ingeniero no propusiese el mismo plan podríamos considerar los puntos A, B y C que comentan pero no con la fundación perdón con la fundamentación presentada de nuevo volvemos volvemos a los informes de la EMED y la Confederación Hidrográfica del Segura de los últimos cuatro años pero por ejemplo hoy consultaba la de este año de la propia EMED comentan en su informe que las cantidades acumuladas se encuentran por debajo de sus valores normales en gran parte de la península salvo el norte Valencia, Castellón interior de Castilla-La Mancha y algunos puntos de Aragón insistimos y quizás estemos equivocados pero las series hidrológicas suelen abarcar más tiempo y el proyecto tiene un fundamento en los años anteriores a estos últimos cuatro sobre el punto D tenemos dudas sobre su viabilidad ¿sería posible que una zona sin vegetación de forma natural pueda mantener uno o varios ejemplares de pino sin un riego y cuidados periódicos? El punto E puede ser contraproducente para el objetivo que persigue la moción si no se talan los pilos enfermos es posible que corramos el riesgo de que se propague esta enfermedad o la plaga que sea y si no talamos los o no retiramos los que estén muertos pues corremos el riesgo de caídas que mientras caigan en el bosque pues no sé si harán ruido o no pero si caen encima de alguien pues tendremos un lío también nos gustaría insistir e instar al equipo de gobierno a que siga haciendo presión por el mantenimiento de la pinada que generemos más actuaciones en el futuro tanto desde Consellería como en el municipio en la medida de las posibilidades y en definitiva por el futuro de nuestro ecosistema forestal lamentablemente no podemos apoyar la moción votaremos en contra gracias gracias segundo turno Orpo Popular si mire yo todo lo que he leído es textual de ese proyecto que ustedes disponen no he dicho ninguna falsedad absolutamente ninguna todo es transcrito de ese proyecto que usted tiene en su cajón o sea mientras usted me dice a mí mentiroso tiene en su cajón un proyecto que relata exactamente esto tiene un proyecto que relata que la intención de la Generalitat Valenciana es cambiar el paisaje de nuestra pinada si usted tiene la conciencia si ustedes tienen la conciencia tranquila con ese proyecto allá ustedes cada uno es libre de hacer lo que le parezca pero desde luego en beneficio de los ciudadanos y en beneficio de nuestro municipio no lo están en este aspecto todo lo contrario están defendiendo un proyecto que va en contra de nuestra cultura que va en contra de nuestra civilización y que va en contra del desarrollo y el del mantenimiento de nuestra pinada tal y como la conocemos gracias gracias Jesús lo que realmente va en contra es estar 30 años con los manos en los bolsillos sin hacer absolutamente nada y dejando que un patrimonio medioambiental como el que tenemos en Guardamar se muera gradual y progresivamente eso sí es un auténtico un auténtico bueno no quiero no quiero definirlo como tal yo haciendo mía las palabras finales de MAMEN os invitaría a que paseáis por la pinada con cierta regularidad y que pudierais disfrutar de ese entorno ahora mismo estamos en la fase ya de plantación de los casi 5.000 ejemplares de pino que son los que contempla el proyecto además de masa arbustiva masa arbustiva que ya existe en la pinada no nos vamos a inventar nada de hecho lo habitual en la pinada cuando transitas por su interior es ver arbustos en connivencia no solo con pinos sino con otras especies arbustivas también lo ha comentado MAMEN no ha habido ni una sola asociación medioambiental que se haya posicionado en contra salvo el famoso presidente de los ingenieros medioambientales de la provincia de Alicante una vez que sale del proyecto por no sabemos exactamente por qué entonces si es cierto pues que ha sido recurrente se han sacado imágenes pues con cierta intención de generar controversia pero vuelvo a repetir igual que las otras seis mociones volvéis a quedaros solos al final cuando uno ve que permanente no lo sé es por si queréis en un momento dado a mí me da igual pero os invito es por vosotros a mí me sabe mal también que una persona venga aquí de manera permanente y permanentemente se lleve siempre el mazazo no lo sé yo intentaría girar hacer como habla Guzmán de intentar compartir esas mociones buscar puntos de encuentro tampoco es tan complicado pero bueno cada uno evidentemente determina lo que quiera hacer en la vida ¿sabes de segundo turno? ¿no? Guzmán tampoco bien pues procedemos a la votación de este punto el decimos séptimo moción del Grupo Municipal Popular para instalar al Ayuntamiento de Guardamar a la modificación de las regulaciones de restauración de hábitats de interés comunitario los RICS de Guardamar y las Salinas de Santa Pola ¿votos a favor? ¿abstenciones? ¿votos en contra? queda rechazada esta moción pasamos al punto 18 en este caso mociones por urgencia en su caso que no se presentan pasamos al punto 19 ruegos y preguntas tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular Vicente Zaragoza sí yo quería manifestar un ruego primeramente que es el ruego es que se le tenga se le tenga el debido respeto y consideración a nuestros conciudadanos ucranianos los que ya vivían aquí y los que han venido por causa por causa de la invasión rusa en Ucrania bien hemos sabido hace poco que estaba prevista una una exposición sobre el batallón de Azov sobre sobre aquella hazaña de unos valientes que defendieron su país ante un invasor externo y que con todo preparado incluso con personas que venían a viajar desde desde Varsovia incluso con todo preparado se les ha denegado por un con una con una excusa francamente lamentable que es que genera tensión la tensión la ha generado precisamente el país el país que ha invadido el país de un tirano que tiene a su pueblo sojuzgado un tirano que es un nostálgico del comunismo soviético y quiere recuperar aquello por la fuerza aquello que que los pueblos libremente decidieron apartarse del ámbito del comunismo y del ámbito de la Unión Soviética y libremente quieren formar parte de la libertad que representa Europa y de la garantía de derechos y libertades de que disfrutamos aquí pero esos derechos esas libertades esas garantías deben ser defendidas siempre porque hay enemigos externos que quieren imponer su dominio por la fuerza y el muro de Berlín aquel que cayó felizmente hace 30 años hoy ese muro está en el río Nieper pero está allí y cuanto más lejos se retire de nosotros mejor y por eso pues estas personas pues han quedado francamente decepcionadas con la actitud que no se compadece con el apoyo unánime que se prestó al principio de esta invasión ese apoyo unánime pues debe prevalecer y yo creo que es una desacertada decisión no permitir esta exposición y lo que les ruego es que rectifiquen y que puedan estas personas pues hacer esta exposición vamos con la pregunta Vicente vamos con la pregunta bien de las preguntas que traemos para el pleno son las primeras si piensan informar a la ciudadanía sobre la reanudación de los trabajos de la pinada la segunda tras la restitución de la consellera Mireia Moyar así que del proyecto han pensado en modificar el proyecto evitando que nuestra pinada se convierta en un área seminescérptica con arbustos y sin vinos ha informado Vicente por favor el micrófono supongo que se refería usted a las fotos por lo de la aquellas fotos famosas de los pinos talados allí en unas piras de tres o cuatro metros queremos preguntar también si ha informado la empresa que retiró la ingente cantidad de madera procedente de los pinos talados que se ha hecho con esa madera la han utilizado para su venta la cuarta pueden informar a la ciudadanía si han recibido alguna comunicación de generalidad en relación a las múltiples alegaciones que se presentaron al PAD al Plan de Acción Territorial quinta pueden informar también sobre si se ha recibido alguna comunicación sobre la concesión de licencia de VAD en la avenida Ingeniero Mira que vence a principios del año próximo sexta ¿están ustedes de acuerdo con la caprichosa decisión del Ministerio de Transición Ecológica de recortarnos el caudal del trasvase Tajo Segura habida cuenta de la cantidad de energía eléctrica que consume una desaladora defienden la continuidad de este trasvase en el futuro séptima ¿cuáles son los objetivos del recientemente recuperado patronato de turismo? octava ¿han contado con algún informe policial de tráfico antes de instalar unas vallas en el polígono que son fijas y que impiden la visibilidad de los vehículos que circulan por esa área que es muy transitada? en ausencia de ese informe ¿no pensaron en utilizar el sentido común para no colocar un mamotreto que impide el trabajo de la empresa Hidraqua además de restar visibilidad a los vehículos? noveno ¿no les parece un fracaso y un despropósito que sólo 31 solicitantes de 147 hayan obtenido las tan publicitadas ayudas a comercio para mitigar los efectos de la subida de la energía eléctrica? décima ¿tienen constancia del aumento de la incidencia por plagas de ratones que proliferan en diversos lugares del centro de Guardamar? Gracias Vicente ¿Sara algún robot? Gracias Sara Guzmán ¿tienes el turno? Sí Al ple anterior felicitàrem l'equip de govern i el poble de Guardamar per aconseguir la capitalitat cultural 2023 En aquell moment van comentar que tenien la seguretat que es contaria amb la resta de la corporació i del poble especialment amb les associacions culturals per a la preparació de la mateixa Quina planificació té l'equip de govern sobre este tema? El passat 25 de novembre es va celebrar la marxa violeta i la presentació de dos llibres Estos tres esdeveniments començaven entre les 7 i les 7 i mitja Com s'està gestionant l'agenda municipal perquè es donen aquests tipus de programacions S'acaba un altre any i el proper acaba la legislatura Aquestes han aprovat mocions algunes consensuades entre tots o ara bé gairebé tots els grups de la corporació com la d'ús i promoció del valencià o d'emergència climàtica Quins progressos s'han produït respecte als acords plenaris que hem arribat a aquesta legislatura I bé venint cap ací m'hem trobat amb l'arbre este que fan o del que fan Us Vives Nos Queremos en les seues manifestacions de la pirada en la moció sobre la concesión de la licenciada del ingeniero Mira que sobre el mes de abril del próximo año termina su concesión de momento la consellería de Medido Natural todavía no ha remitido la correspondiente autorización para la ocupación de ese mismo espacio Hablan en el punto sexto del trasvase Hablan de la caprichosa decisión de recorte del trasvase de Tajo Segura Habida cuenta de la gran energía que consumen la desaladora defienden su continuidad bueno las desaladoras se ha demostrado que son una herramienta eficaz y segura contra la sequía que evidentemente hay que seguir trabajando para minimizar el impacto energético que consume eso es evidente pero cuando habláis de la caprichosa decisión del recorte del caudal creo que tenéis Vicente ahora Smith yo no te interrumpo y mira que me das juego para interrumpirte pero no lo hago cuando hablas del caudal tienes la memoria muy corta y tengo que recordarte en primer lugar fue Cospedal siendo presidenta de la comunidad de Castilla-La Mancha quien con un famoso memorándum subió los mínimos de 240 hectómetros cúbicos a 400 hectómetros cúbicos de reserva en los embalses de cabecera de referencia perdón con el gobierno de Rajoy el trasvase estuvo parado 11 meses 11 meses sin recibir ni una sola gota de agua y en el total de la legislatura de Manuel Rajoy se trasvasaron 800 hectómetros cúbicos en la temporada donde Pedro Sánchez es el presidente del gobierno se han trasvasado 1201 hectómetros cúbicos a la cuenca 400 un hectómetro más que en toda la temporada de Rajoy en el mismo periodo y además tan solo ha habido una mensualidad donde no se ha trasvasado ni una sola gota de agua a la zona decir que cuando todos los actores agricultores empresarios están a favor de lo que se está haciendo el único el partido popular es el único el único que ahora mismo está fuera de esa de esa de esa regulación y sigue utilizando que es para lo que evidentemente ya lo hemos venido armando durante todo el pleno absolutamente cualquier tema como arma arrojadiza su intención es enfrentar personas contra personas cuando no es el agua es la sedición cuando no es la sedición es la sanidad cuando no es la sanidad da igual es tema el que toque el que toque propuestas ninguna o cero siempre buscando la enfrentación y el confrontamiento séptimo cuáles son los objetivos del recientemente recuperado patronato de turismo lo primero es que se llama con ser asesor de turisme eso es lo primero el segundo lugar es que estabais invitados al igual que vinieron otros compañeros de otras formaciones políticas a participar de ese consell de turismo y me molesta en primera persona que me hagáis esa pregunta porque si estáis invitados al consell que tanto habláis de participación y no venís pues la verdad es que flaco favor le haría yo al consell si ahora os daría yo explicaciones de qué va el consell lo suyo es que ya que sois miembros de ese consell vengáis y si no habéis venido por cualquier motivo que es lícito que no vengáis pidáis el acta os la leéis y sabéis de qué va el tema del consell con respecto al tema de tráfico os contestará Gisela con respecto al tema de las plagas de ratones somos conscientes evidentemente que hay plagas en diferentes sitios la concejalía de Medianmente que dirige mi compañera Mamen está encima de eso está enviando a la empresa de ratización y están actuando en aquellos focos y aquellos puntos que somos conocedores que hay que hay esas limitaciones y esos problemas con respecto a lo que comentaba Guzmán te contará Pilar el tema de la capitalidad cultural con respecto al tema de las agendas fue una situación circunstancial que coincidían estos tres actos en tiempo y forma yo pude tuve la oportunidad de acudir a dos de ellos al tercero fue mi compañera mi compañera Pilar pero en este caso uno de ellos estaba organizado por el Instituto de Estudios de Guadamarens y la verdad es que en ese sentido pues poco margen de maniobra tuvimos ahí a la hora de poder movernos en un sentido o en otro bien pues abro el micrófono y los compañeros que consideráis Gisela por favor quería contestar a la pregunta han contado con algún informe policial de tráfico antes de instalar las vallas en el polígono que son fijas y que impiden la visibilidad pues evidentemente sí que hemos contado con un informe y fue policía y el departamento de tráfico el que consideró ese modelo de vallas para instalar el mercadillo como insisto por temas de seguridad además dicen que es una zona con mucho tráfico evidentemente por eso en cuanto a la pregunta número 9 no les parece un fracaso y un despropósito que solo 31 solicitantes de 147 hayan obtenido las tan publicitadas ayudas a comercios para mitigar los efectos de la subida de la energía eléctrica pues tengo la sensación de que parece que no lo suficientemente publicitadas porque ustedes no se han enterado mucho las que se refieren en la pregunta que son las ayudas para mitigar los efectos de la subida de la energía eléctrica se ha firmado hoy el acta de la comisión donde se han solicitado un total de 171 empresas y se han resuelto de forma favorable 137 ¿Alguna respuesta más Pilar? ¿Queríais? Sí Después de un problema que hubo de agenda y de en una exposición que han magnificado y que han aprovechado para decir que lo que tenemos que ayudar es a los ciudadanos ucranianos tengo que decirle que llevamos más de 200 matriculaciones que a diario a diario se está atendiendo ciudadanos ucranianos que se están matriculando en los colegios con libros gratuitos con comedor gratuito con ayudas de todo tipo con profesores en las clases de español para extranjeros en las que se les está facilitando el acceso a los ciudadanos ucranianos en clases gratuitas de la escuela de oficial de idiomas que se están ofreciendo a los ciudadanos ucranianos y bueno servicios sociales por supuesto todo el tipo de ayudas y todo el tipo de baterías aunque tengo que decir que para esto también hay clases porque también los oídos de la guerra no están siendo las clases más desfavorecidas por desgracia así que que se marque un discurso por un problema que hubo con una exposición para decir que no ayudamos a los ciudadanos ucranianos y otras barbaridades que he podido llegar a leer me parece lo peor del populismo barato lo peor y luego sí que quería contestar a Guzmán con la capitalidad cultural nosotros cuando nos presentamos a la capitalidad cultural hacemos una especie de libreto en el que por meses se va planificando todo lo que se va a hacer y estamos en ello el cambio de capitalidad cultural será el 2 de febrero en Valencia y hasta entonces no tenemos el título oficial de capitalidad cultural del 2023 ya lo sabemos estamos trabajando y ya por meses ya se está planificando exactamente qué es lo que se va a realizar aunque ya te digo que en el proyecto ya se adelantó mensualmente qué es lo que se iba a trabajar durante esos meses en la cultura por supuesto estarán implicadas todas las asociaciones que así lo deseen y con las que y con las que va a contar el ayuntamiento siempre gracias gracias ¿alguna respuesta más? bien pues vamos a poner aquí el punto y final a este pleno ordinario del mes de diciembre despedimos a Antonio el secretario despedimos a Trina la interventora y enseguida pues estamos con con los ciudadanos que deseen que deseen preguntar gracias bien pues como hacemos siempre la persona que quiere intervenir que levanta la mano se presenta y tiene tres minutos para exponer su pregunta Manuel buenas tardes soy Manuel López secretario de la asociación de vecinos guardamar playa y uno junto a otros buenos compañeros y compañeras impulsor del movimiento cívico Somos Mediterránea con ya cerca de 40 asociaciones en defensa del litoral de comunidad valenciana región de Murcia Andalucía Cantabria Ibiza y ya en contactos con Galicia y Mallorca todas las películas de catástrofes comienzan ignorando unos científicos y desoyendo a quienes viven en primera persona el problema que viven y conocen guardamar es el perfecto ejemplo de ello unos problemas muy serios en el río Segura tanto a lo largo de su cauce con acumulación de materiales suficientes para tener una duna litoral de 25 kilómetros como especialmente su desembocadura un ejemplo ya incluso manido y archiconocido o en su vertiente litoral una erosión de playas gravísima en crecimiento y que afecta profundamente a una zona protegida de la red Natura 2000 como es nuestra opinada y ello sin olvidar denunciarlo de cómo por medio de un nuevo reglamento de costas del actual gobierno se subvierta la propia ley se torea al Parlamento Europeo y de forma retroactiva vuelve a atacarse otra vez a miles de personas en nuestra costa creando un nuevo conflicto social no podía ser de otra manera que desde esta zona cero naciera y se impulsara el movimiento social somos mediterráneos y cuanto más se peñan en esconderlo silenciarlo e ignorarlo más fuerte se hace por favor no seamos el alcalde de la película tiburón vuelvo a insistir aquí otra vez no queremos pelear con ustedes ni con este ayuntamiento de este partido o de otro ni de ningún lugar ni con ninguna administración queremos que escuchen a las personas y resuelvan los problemas con rigor de una manera muy resumida se ha hecho llegar por registro de entrada un modelo de emoción municipal que en su parte expositiva explica este diagnóstico jurídico y técnico esta moción lo es a modelo de ya ocho aprobadas en otros ayuntamientos y que desde el primer foro por las playas de la comunidad valenciana acudiendo veintiún ayuntamientos diferentes se ha impulsado y trabajan con sus asociaciones mis ruegos o preguntas uno ¿qué opinión o valoración les merece a todos los grupos el contenido de ese texto dos ¿trabajarían ustedes con una asociación que representa a cien familias y el movimiento Somos Mediterránea en una moción personalizada acordada entre todos en este sentido? Tres ¿por qué razón siendo guardamar un claro epicentro de estos asuntos no les hemos visto presentes ni en el foro del Perelló ni en sendos congresos de Oropesa ni en jornadas como almasora o cuyera de estos temas o en la comisión del Scors estamos estamos a su disposición para transmitirles su contenido y conclusiones estos eventos además con organización o participación del propio partido de gobierno en Guardamar cuatro y por último y voy a ser redundante no queremos pelear con ustedes pero no nos dejan más escapatorias acaban de recibir varios vecinos multas de 650 euros de este ayuntamiento por manifestarse pacíficamente en el pleno el pasado agosto unas pocas personas con una banderola y unos pitos de colorines sin pronunciar palabra o señalamiento alguno durante un minuto escaso de reloj y que sin ninguna y del resto de fuerzas políticas abandonara el salón de plenos ¿de verdad es necesario multar a ciudadanos que viven desesperados? valora y es un ruego y una pregunta revocar o retirar estas durísimas sanciones que sabremos valorar atentamente para futuras o no acciones gracias gracias a ti Manuel bien como contestación a las primeras preguntas yo me remito pues a lo que ya hemos debatido en la moción lamentablemente creo que has llegado justo después y hubieras y hubieras encontrado pues el posicionamiento claro que se ha debatido a más cerca de 20 minutos por tanto te voy a invitar a que tengas la opción de ver de ver la intervención y sabrás el posicionamiento de cada una de las fuerzas políticas porque está ahí definido y por no y por no reiterar cuando cuando hablas del cuarto punto de la sanción el de 650 euros yo te preguntaría si hoy alguien te ha solicitado tu DNI o hoy tienes el más mínimo riesgo de que alguien te sancione yo creo que la respuesta es no yo creo que hay una diferencia fundamental con respecto a tu entrada hoy en el salón de plenos nada parecida a la que ocurrió en el mes de agosto suficiente para paralizar el foro de debate del municipio como es el pleno municipal entonces yo creo que la pregunta se responde sola cuando hay una acción del calao y de la intensidad que se provocó en el mes de agosto pues no puede haber otra reacción por parte de la administración que el cumplimiento de la normativa el cumplimiento de la normativa es que te saltas una ordenanza municipal porque así lo decides tú con el resto de personas que entráis de la manera que entráis y lamentablemente yo no seré quien le diga a un agente de la autoridad que es lo que tiene que hacer en el uso y derecho de la autoridad que defiende por tanto agradecerte que hoy tu participación en el pleno pues haya sido de la manera que siempre había sido hasta ese momento y lamentablemente pues uno cuando comete una situación pues que entendemos que no es la más propicia pues puede acarrear pues la la sanción que lamentablemente pues os ha correspondido en uso de esa ordenanza bien pues no habiendo más preguntas ponemos aquí al pleno de diciembre bueno te remito como te he dicho a la que todo eso está está referenciado claramente en las intervenciones lo dicho feliz navidad a todos los los vecinos del municipio a todos aquellos que nos ven y nada desearles un extraordinario año 2023 gracias y hasta la próxima un saludo un saludo Ahora el francés. Y de un brillo singular, todos sus compañeros se reían sin parar, y de este buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santana os bajó, y a Rodolfo la erigió por su singular nariz. Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento, toda luna se acabó. Y de un brillo singular, todos sus compañeros se reían sin parar, y de este buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santana os bajó, y a Rodolfo la erigió por su singular nariz. Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento, toda luna se acabó. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Y todo el año se acabó! Gracias. 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 Gracias.